¿Quién no estuvo ayer en la conferencia que dimos? Vale, no sois muchos. Pues os pedí esa primera parte. Bueno, primero decir quién soy yo. Soy Jorge Barroso. Trabajo en Twenty, la parte de aplicaciones. Llevo trabajando el año y medio en Twenty. Yo venía del mundo de los videojuegos, de hacer videojuegos. Y pues intenté hacer aplicaciones, ¿vale? Trabajado sobre todo en JOSME, en BlackBerry. Y desde hace unos seis meses estoy ya a tiempo completo en Android con Diego, que es mi compañero. Y nos dedicamos a desarrollar, a hacerle la aplicación. Esto no viene muy a cuenta del taller, lo que quiero decir ahora. Pero quería empezar con una noticia que venía hoy en el diario que... Me quedo un poco flipado. Y quería empezar una noticia que traía. Si lo podéis coger, lo podéis leer. Lo siento, es que lo tengo que decir porque es que me jode un poquillo, ¿vale? Que no se hacen así a veces. El diario que es la página 2, veo un artículo sobre redes sociales, donde aparecemos aquí. Bueno, este logo es hace dos años. Informaciones del 2007, la que ponen, ¿vale? Y aquí ponen que somos 5,2 millones de usuarios. Esto es un poco lo de menos. Somos 11 millones de usuarios, 33.000 páginas vistas al mes. Estamos por encima de Facebook en el Comscore, en engagement. Le duplicamos el Comscore en engagement. Y además pone que no tenemos aplicaciones. O sea, yo no sé entonces en qué estoy trabajando hace un año y medio, ¿vale? A lo mejor estoy haciendo otra cosa. O sea, me fastidia un poquillo que a veces no nos informemos, ¿vale? Porque a ellos a lo mejor les da igual. Pero yo que estoy trabajando allí y que llevo un año y medio haciendo un trabajo haciendo aplicaciones que digan que tuvo tu trabajo año y medio y no ha asistido, pues es un poco fastidioso, ¿no? Tenemos aplicaciones para Android, para BlackBerry, para JOSM y para iPhone, ¿no? Solamente decir eso un poquito y ahora vamos a empezar la charla porque hay que mirar un poquito las cosas, ¿no? Seguro que lo han hecho sin querer o ha sido un desliz, pero bueno. Ese es el logo. Fijaos que el logo no tiene nada que ver, pero bueno. Vamos a pasar de esto y vamos a hacer un previously, ¿no? ¿Qué vimos ayer, amigos? Para los que no estuvéis un poquito rápido, ¿qué vimos ayer? Vimos un poco la parte primera de lo que es Android, ¿vale? Cómo se crea un proyecto, cómo hacemos unas activities, las activities son la parte que va a interactuar con el usuario. Estuvimos viendo los controles, cómo son cajas, layout, combos, ¿vale? Todo lo que podemos tocar y un poco la mierdecita con la que interactuamos, ¿vale? Y un poco el diseñador y tal. Hay gente que me envió una pregunta, Xavi me envió una pregunta, no sé la mismo quién es, así luego hablo con él. Vale, lo siento, tío. Es que no vi el correo hasta que me fui a acostar a las 6 de la mañana y es que no entiendo el correo, ¿vale? Lo que, para la realidad, porque no sabía muy bien cómo que SDK, en Eclipse, que SDK va a meter. Espera, te he abierto que un browser, ¿vale? Aquí la parte de, si vais a la parte de Android Developers, tenéis la parte que se instala en SDK y justamente los requisitos te pone el click de Eclipse. Es el primero, ¿vale? El que pone Java 12, ¿vale? El que es como para tener un montón de morrallita que no sirve para nada, ¿vale? Traed, pues, toda la parte de lo que es J2E, servidores, webs y tal, que eso no sirve para nada, pero, bueno, tenéis ahí porque a mí sí me va a servir. Fíjate para la charla. ¿Vale? Os bajáis el de 64 bits, 62 bits. Si tenéis un ordenador de 64 bits, recomiendo 64 bits, ¿vale? Y peta un poquillo, pero, bueno, no pasa nada, se sobrelleva. Y, bueno, luego tenéis que instalaros el plugin, ¿vale? Que lo pone por aquí abajo, instaléis todo esto. Estos son como unas 4 horas de descarga y instalación, cosa que podéis hacer mientras que jugáis en la consola. Y luego tenéis que instalar un plugin que pone la DT este, ¿vale? Han sacado la versión 12, que yo tengo la 11. Ayer dije que creo que era la 13. Y si instaláis esto, y aquí espera cómo se instala, ¿vale? Es súper fácil. Si tenéis alguna duda, estoy sentado ahí. O sea, me cogéis por el pelo y me arrastráis. Mejor por el de la pelilla, porque por aquí va a ser más jollo. Y me arrastráis y me decís, oye, mira, ayudadme, ¿vale? Y yo os echo una mano en la medida de lo posible. Y alguien también me preguntó por un libro. Un buen libro de programación en Android y en castellano. Yo es que hace que no cojo un libro de cosas técnicas en castellano. No sé, a lo mejor es porque tengo una letanía y me da un poco de repelús, pero aseguro que habrá libros buenos. Pero no puedo decir, escoge este libro en castellano porque no he leído ninguno. Yo no soy, no suelo ser muy de libros, ¿vale? Es decir, que sean muy buenos, porque casi siempre los tutoriales básicos los sueles encontrar en internet. Pero este libro nosotros lo usamos, me lo trajo Diego, y lo usamos y es súper bueno, ¿vale? Son 40 dólares, se compra desde la web del autor, ¿vale? Y está muy bien. Espera, te voy a cerrar el Twitter porque si no... Vale, son 40 dólares y tienes como soporte. Y aquí el tío suele dejar siempre unas pequeñas partes del... El tío me parece que deja por aquí unos cuantos capítulos para que lo podáis ver, ¿vale? Está súper bien, ¿vale? Y yo es que en castellano no sé, pero en inglés este libro para mí es fundamental para el desarrollo de Android porque explica un montón de cosas, sobre todo cosas con chichilla, ¿vale? Cosas que ya empiezan a ser un poco jodidillas y que es difícil encontrar por ahí. Vale, pues eso, vimos las vistas y vimos toda la parte de interacción. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la parte de abajo. Vamos a ver un poco la parte más... No voy a decir difícil porque somos todos unos hachas y no hay cosas difíciles, pero sí un poco la parte que nos va a tocar un poco más los huevecillos, ¿vale? Que es toda la parte que son los providers, los service, y ayer vimos un poquito de adapters y vamos a aprovechar para terminar de verlos, ¿vale? Y luego vamos a ver notificaciones. Las notificaciones están tiradas y lo que más mola de Android. A mí por lo menos, o sea, como diría, ¿no está por aquí? Bueno, pues nada, pues no lo digo. Me la pone un poquito dura esa parte porque es muy sencillo, ¿vale? Entonces vamos a empezar con los providers, ¿vale? ¿Qué son los providers? Imaginaos que tenemos una caja, ¿vale? De juguetes o un sitio, un contenedor de datos, ¿no? Lo que se llaman providers, lo que van a hacer es que nos van a proveer de datos, ¿vale? Entonces va a ser un sitio donde nosotros vamos a poder guardar de forma persistente los datos de nuestra aplicación, ¿vale? Pues no sé, nuestra aplicación que tenemos de películas que estamos haciendo para ponernos pelis ahí, ¿vale? Para llevar un control de nuestras películas que tenemos en DVD, Blu-ray, iTunes y otros formatos, ¿vale? Pues para poder guardar esas películas de forma persistente podemos hacer las talleres de un provider, ¿vale? En Android existen mil formas de guardar cosas, ¿vale? Podemos guardarlas en un fichero a pelo, podemos guardarlas en la configuración, por ejemplo, datos de la configuración como el usuario, podemos guardarlo, incluso podemos guardarlo, él tiene una base de datos, ahora lo veremos, tiene una base de datos en SQLite. ¿Cuántos de aquí conocéis SQLite? Vale, pues SQLite es un motor de base de datos, ¿vale? Que en vez de estar remoto o tener un servicio corriendo, al final es un pequeño motor de base de datos pequeñito que tiene un fichero, ¿vale? Y escriba fichero. O sea, es como de chichinabo, ¿vale? Para andar por casa, pero viene muy bien para cuando hacemos aplicaciones de estas, ¿vale? Cuando hacemos aplicaciones que necesitamos un motor de base de datos tocho, le tenemos que hacer megabúsquedas, le tenemos que hacer mierdas de esas, ¿vale? Entonces va a venir muy bien. Y los providers, casi siempre los ejemplos se suelen asociar a SQL, pero no tiene por qué, ¿vale? En nuestro caso sí, porque mola ver un poquito de SQL, pero no tiene por qué, ¿vale? O sea, podemos hacerlo indistintamente. Y la otra movida son las URIs. En Android se usan mucho. Son como direcciones que tenemos a cosas, ¿vale? Vos tenemos una dirección a base de datos, una dirección a un usuario, una dirección a un fichero. Entonces, en vez de trabajar con URL o algo así, trabajan con una guía que se llama URIs, ¿vale? Que también no le va a ser útil, lo vamos a ver. Y vamos a pasar un poco al código y ya de paso vamos a repasar un poco a los adapters de ayer, ¿vale? Los adapters es que en las listas tenemos una patrono server, que es que tenemos una lista donde podemos definir las vistas de las rows y podemos tener una estructura de datos que está entrelazada con esa lista y podemos modificar esa estructura de datos e informarle a esta lista que se ha modificado y es mágica. Y él se da cuenta y nos actualiza, ¿vale? Vamos a ir al código para ver unas cuantas cosillas. Vale, o sea, bueno, estoy por ruinear un poco esto para que veamos la aplicación y lo que hace. Bueno, creamos ahí una aplicación que tenía una vista, que tenía una home, que era esta, que es una caja de texto y una bonita pantalla vacía que es una lista sin información. ¿Por qué? Porque no tenemos datos, ¿vale? Entonces, agregamos un menú que nos llevaba a una pantalla de agregar películas, ¿vale? Y desde aquí podemos agregar pues alguna bonita película que hayamos comprado recientemente como puede ser el caso de Beowulf, que es una muy buena película. ¿Vale? Ponemos Beowulf, que no sé ni cómo se escribe. Maravillosa. Lo hemos comprado en Blu-ray. Ahí cuarentena pazos, canon incluido. Y se lo hemos prestado a Ramón, tío. Qué gran nombre, Ramón. A Ramón, ¿vale? Entonces, al guardar esto, ¿qué va a ocurrir? Ahora veremos el código. Lo que va a ocurrir, va a saltar un evento de ese botón. Ese botón va a llamar a un sistema que tengo yo hecho muy rico para gestionar todos los datos de la aplicación, ¿vale? Y se va a encargar de salvar de forma local nuestros datos y salvarlos de forma persistente, ¿vale? Va a ir a esa base de datos y va a salvar. Y además, le frescará la lista. ¿Vale? Vemos cómo no lo ha hecho. ¿Qué ha pasado? Le da a guardar, ¿no? Pues empezamos bien. La película SDF, como decías por todos. Vale, o estoy en la... Joder, encima cero el emulador. Bueno, pues, vamos a ver el código y ahora vemos qué pasa. Es que se arranca el emulador otra vez. Que lo he cerrado sin querer. Bueno, a ver, vamos a ver lo que pasa. Vale, lo que hemos dicho, tenemos aquí una... la clase de agregar películas. Tenemos aquí nuestro botón. ¿Vale? Tenemos aquí nuestro botón. El botón save. Hacemos un listener. Cuando cliquemos en él, ¿vale? Creamos un listener. Lo que vemos es un deflight. Eso es lo que decía ayer que Java tiende a veces a hacer las cosas un poco warry page, ¿vale? O sea, si esto lo hiciéramos bien, lo que haríamos sería crear una nueva clase que sería un listener. Lámonos el listener. Le pasaríamos los objetos. Crearemos un nuevo componente. Tenemos 800 millones de clases, ¿vale? Entonces, lo que hacemos lo hacemos en line, ¿vale? Lo hacemos ahí a Cholón. Entonces, lo que hacemos es creamos la película, asignamos los datos que cogemos de las cajas de texto, llamamos al field data manager, ¿vale? Que va a ser... Solamente es un manager que había creado yo, es un patrón singleton, no es una distancia. Lo que hacemos es agregar la película, ¿vale? Este agregar la película, a ver si por aquí es lo que está fallando algo. Este agregar la película, lo que hace es va a agregar la película, ¿vale? ¿Cómo agregamos la película? Le ponemos un tiempo, un timestamp. Este timestamp lo vamos a usar luego para que las películas que vayamos agregando aparezcan en el orden de inserciones para ver las últimas actualizaciones de nuestras películas si no queremos buscar. Y lo que hacemos es... Tenemos aquí unos content values, ¿vale? Esto ahora vamos a explicar qué es. Lo que hacemos es creamos un content values que esto van a ser los datos que vamos a querer meter en la base de datos, ¿vale? Los creamos y hacemos un insert al content. Y diréis, ¿qué es todo esta mierda del content? Pues bueno. Si os fijáis, parece mucho un insert a una base de datos, ¿vale? El content este... ¿Vale? Es un texto de content resolver y si os fijáis, yo aquí me he creado... A ver. Me he dado que he dado aquí una clase que se llama fill provider, ¿vale? Que lo único que es una base de datos, ¿vale? Que hemos definido. Hemos extendido de content provider, tenemos una URI, decidimos las bases de datos que tenemos, dónde se va a instalar, todo esto, ¿vale? Esto, la mitad de las veces lo que haces es buscas un content provider de base, lo coges y lo pegas. Porque la mitad de las cosas son como datos de un poco de configuración, ¿vale? Que no voy a perder aquí un chico en explicarlos, pero lo que vas haciendo es dónde quieres que esté y todas las cosas, ¿vale? En el onCreate, esto va a llamar onCreate que es cuando se crea la aplicación, por primera vez, va a llamar y va a crear nuestra base de datos. Estamos creando una tabla. Si os fijáis, lo que tenemos es accedemos al SQLite que tiene y hacemos un create de una tabla. Por lo que vamos a una tabla que la vamos a llamar Films, ¿vale? Que es una constante que está definida abajo y FilmsBase es un helper que lo único que tiene es una clase helper que lo único que tiene son definiciones de constantes de textos, ¿vale? Pues cómo se llama el título, cómo se llaman las categorías y todo eso, ¿vale? Creando el modelo de base de datos. Y en onCreate lo que hacemos es petar todo lo que tenemos y para que se pueda llamar el onCreate, ¿vale? Esto se puede hacer mejor, ¿vale? Esta parte de onCreate yo soy muy bruto y lo que he hecho es el onCreate se va a llamar cuando la versión que te hayamos puesto haya cambiado, ¿vale? Decimos que ha cambiado la versión de la base de datos. Imaginaos que tenemos una aplicación y aquí yo tengo, por ejemplo, el nombre de la película, el amigo, lo sé qué, y quiero agregar el director de la película, ¿vale? Entonces, eso tengo que hacerlo persistente. Entonces, si lo hago como lo estoy haciendo aquí, me voy a cepillar toda la puta base de datos y voy a perder todos los datos que tengo. No es muy inteligente. Entonces, en esto onCreate, en esto onCreate, lo que puedes hacer es llegar y decir, pues bueno, no, lo que voy a hacer es que voy a hacer un altertable de la tabla, agrego una row y ya está, ¿vale? Y ahí no va a petar nada. Muy chulo. ¿Vale? Entonces, eso también te puede quedar de cabeza porque tienes que tener mucho cuidado entre lo que es un onCreate y lo que no, hacer un altertable, que no pete, hacer pruebas, hacer tus propias pruebas de integridad, de la base de datos, de cómo se migra de una a otra, ¿vale? Cómo se van llamando todas las cosas. Nosotros hemos decidido que nos cepillamos todo y que el usuario se joda cuando hagamos un alter de la base de datos. ¿Vale? Definimos el delete, que es cómo se borra y algunas cosas más que tienes que ir decidiendo, ¿vale? De qué tipo son las rows y todas esas cosas. El insert, o sea, esto ya te digo, suele ser copiar y pegar y donde pone películas, pones libros, donde pone no sé qué, pones no sé cuánto. ¿Vale? No voy a perder mucho tiempo en esto porque es casi, es que es un copy-paste total, ¿vale? Al final son llamadas a la, es decirle a tu provider cómo tiene que acceder a la base de datos. ¿Vale? Aquí se ha agregado a la base de datos. Y aquí lo que hacemos es finisear. Cuando finiseemos, vamos a volver al demo campus activity este, ¿vale? ¿Y qué va a hacer esto? Va a llamar al update y va a decir a la lista que se refresqué. Es el on start, no, on resume. ¿Dónde está? ¿Me lo cepillé? Aquí falta un mensaje. Vale, ¿veis que no estaba funcionando? Pues ya sabemos por qué es. Es porque aquí falta llamarse un mensaje que no está. este código está... A ver. Perdonad. Bueno, es que lo que tengo hecho, conocéis Mercurial. Bueno, ¿alguien conoce Mercurial? ¿Nadie? Guau, uno, no me lo puedo creer. ¿Alguien conoce Git? ¿Alguien sabe lo que es un subn con todo el depositorio? Vale, pues un subn ya está de precate, eso ya no lo usa nadie, tío. Ya se tiende a... Ahora tendríamos a usar sistemas de depositorios, ¿vale? Que no sean centralizados, que sean descentralizados. Entonces tú, por ejemplo, con algo como Mercurial, que es parecido a Git, tú puedes coger y yo tengo que instalar aquí, pues soy muy vago, siempre lo he dicho, tengo que instalar aquí un helper, que es como el Tortoise de su vn, pero para esto. ¿Vale? Si ven aquí... Vale. Entonces, seguro, yo me he hecho tags, me he hecho tags en el código, ¿vale? Para ir poder viendo, para ir enseñando las cosas y no enseñaros la última versión del... ¿Vale? Para no ir usando la última versión del código. Entonces, vale, lo que voy a hacer va a ser, me voy a mover a la siguiente revisión, ¿Vale? ¿Cómo se va esto? Ahí está. Voy a mover a la siguiente división del código, ¿vale? Con que tenga más... Más morallita. Uf, ¿qué hace? Vale, refresco esto para que actualice el código que he cambiado y a ver si está ya el código. Vale, aquí ya si veis si está el código de... del on... cuando hacemos el on... en este, el on restart, el on resume, que se llama esto, ¿vale? Ahora sí debe funcionar. Ahora sí debe funcionar. Ahora debe aparecer las pelis ahora cuando arranque esto, le van a aparecer las películas ahí. Bueno, he puesto un spinner para que pongas para las películas y tenemos las películas que están en nuestra base de datos, ¿vale? Si os fijaron, si os fijaron, he reiniciado la aplicación, los datos se han guardado, lo que hemos hecho, bueno, lo que hemos hecho, voy a hacer una inserción, lo que hemos hecho ha sido cargar los datos de la base de datos y ahora os quiero explicar una cosa. Por ejemplo, otra película, una película que por ahí... ¿Nadie? Pues Seven, por ejemplo, vamos a poner Seven. Seven en DVD y no me ha prestado a nadie, soy un gorrón. Vamos aquí a guardar, ¿vale? Y ya aparece, habéis fijado lo que ha ocurrido. Ha ido a la base de datos, ha insertado, ha vuelto atrás, ha hecho el resumen, en el resumen se ha inicializado el adapter, ¿vale? Se ha llamado a este mensaje, a guinea adapter y esto lo que ha hecho ha sido volver a setear el adapter porque somos muy brutos, ¿vale? ¿Cómo sería la forma bonita de hacer esto, ¿vale? De no tener que estar todo el rato seteando el adapter. ¿Habéis fijado que creo el adapter otra vez, le digo a mi manager de datos que se traiga las películas más recientes que tenga, que se coge 10 y creo el adapter y asigno el adapter que hay, ¿vale? Que lo que va a hacer va a ser pintarme las listas. Nosotros no queremos estar petando todo el rato, creando un objeto nuevo, cogiendo las listas, volviendo a que una lista, porque eso es tirar tiempo a la basura, ¿vale? Porque volvemos a petar el adapter, lo que hablamos ayer de que las listas se reciclan, dejan de estar recicladas, o sea, una pérdida de tiempo para nuestra aplicación. Entonces, lo que hacemos es, bueno, yo me echo que cuando escribo la caja de búsqueda, esto busca, entonces si pongo una AS, bueno, lo he puesto mayor de 2, ha buscado, ¿vale? y ha ido follado, o sea, increíble, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues mira, lo que hacemos es cuando hay una caja de búsqueda aquí, que se llama ETSerge, ¿vale? Agrega un componente de cuando se cambia el texto, me avisas, tío. Java, que es muy inteligente, cuando ha escrito, me ha avisado, ¿vale? Me ha dicho, ha cambiado el texto. Yo digo, si la cadena de caracteres es mayor que 2, ¿vale? Porque con un caracter no vamos a buscar una puta peli, porque es un poco absurdo, ¿vale? Cuando la cadena de caracteres sea mayor que 2, me haces un refresh adapter, ¿vale? Y me envías ese mensaje a mi parte de vistas. Vamos a ver, el refresh adapter este, ¿vale? Vamos a ver aquí el refresh adapter. Aquí no es, si es como se llama. Vale. ¿Cómo funciona esto? Entonces, fijáis, le digo a mi modelo de datos que ve todas, esto solamente, el modelo de datos este, el field data manager, lo único que hace es tener las películas en memoria, ¿vale? Ahora explicaremos por qué. Es como, lo que tenemos en la base de datos, cargado a memoria, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, cargamos el manager, y el get all, lo único que hace es darnos todas las pelis, ¿vale? Estará por aquí, a ver. Lo único que hace es, coge todas las películas que tenemos en un hasmap, ¿vale? ordenadas por claro, si tenemos que buscar alguna, y nos digo, devuélmelas todas. Y nos las devuelve todas. Así de fácil. Si vamos aquí, cuando, cuando nos devuelva todas, lo que vamos a hacer es, vamos a poner esto grande, lo que vamos a hacer es, le decimos, dame todas las pelis, está ahí arriba, bueno, me voy a bajar un poco el código, con ese botón no, me cago en la put, le decimos, dame todas las pelis, ¿vale? Está en el refresh adapter, dame todas las pelis, luego decimos, vamos a filtrar, y decimos, todas las, compáramelo con la caja de texto, todo lo que sea menor, ¿vale? O sea, todo lo que contenga este carácter en la caja de texto, ¿vale? Diréis, eso es muy guarrero, luego veremos cómo vamos a hacer mejor eso, porque imaginaros, que cuando vamos a hacer esa búsqueda, tenemos a lo mejor tildes, ¿vale? No queremos, o sea, si queremos, la película se llama, no sé, una película que tiene un tilde, amanece que no es poco, no tiene tilde, tíos, no sé si la película con tilde, bueno, imaginaos que aparece una tilde, ¿vale? O una ñ, ¿vale? Una película que empieza que tiene una ñ o algo así, y lo buscamos, bueno, la ñ a lo mejor es peor, pero por ejemplo, las tildes sí que ocurre, ¿vale? Imaginaos que estamos buscando películas con tildes, y queremos que aparezcan y no aparezcan, ¿vale? O sea, que no pongamos la tilde y aparezcan. Entonces, él nos va a proporcionar una herramienta, y luego veremos, que depende del local, puedes buscar palabras, ¿vale? Y él va a saber cómo buscarlas y cómo ordenarlas, para que aparezcan en orden. Para que la A con tilde aparezca, que sea una A a la hora de ordenar y a la hora de buscar, ¿vale? Eso luego lo veremos. Eso ya es para nota. Lo que vamos a hacer va a ser ordenarlas, ¿vale? Hacemos un sort. Ah, mira, eso está aquí. Vale, estaba mintiendo, está aquí hecho. Pues mira, esta es la parte de la nota que ya está hecha, la la explico. Tiene una cosa que se llama el Collator, ¿vale? Y aparte es un Locale, en nuestro caso es, porque estamos en español, aunque las películas se han quitas en inglés, pero puede ser que tengamos sitios en español, ¿vale? Como el niño prodigio. Entonces queremos que el niño prodigio aparezca en su sitio, ¿vale? Que la ñ no se vaya a tomar por el culo, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, creamos un Collator y hacemos el Compare, hacemos la función de Compare para sort, ¿vale? Voy a explicar un poco esto. Hacemos un sort, que es una de estas de collections. Es una clase estática que tú le paras un vector con lo que quieras, comparar, ¿vale? Tienes que implementar una función, que es el Compare, que dices cuál de ellas, cuál de ellas es mayor que otra, ¿vale? Para que se ordenen. Eso se pasa con cualquier objeto que tengáis y dentro del Compare lo que hacemos es, como son strings, hacemos lo que se llama un Collator, que es una función que tú dices en local que quieres, ¿vale? Defines el Collator ese y con ese Collator puedes comparar. Te vas a dos strings y él sabe que Álvaro y Alicia tienen que estar juntos, ¿vale? Si no hiciéramos eso, Álvaro aparecería al final de la lista, ¿vale? Porque la forma que tiene de ordenar strings es cogiendo las letras, el string normal, escogiendo las letras, su valor numérico y compararlo, ¿vale? Entonces, la A con tilde está a tomar por el culo de la A normal, ¿vale? Y luego, ¿qué hacemos? Aquí es cuando llamamos a nuestro adapter. En vez de crear un nuevo adapter, que sería tirar así con una pala memoria, lo que hacemos es, seteamos esta nueva lista que hemos puesto y le decimos a nuestro adapter, ¿vale? A nuestro adapter, que es nuestra colección de datos que hemos metido en nuestra lista que ha cambiado nuestros datos, ¿vale? Esto lo he hecho para que repinte, por si había algún problema, para que se vuelva a llamar al hilo de pintado. Y entonces, ¿qué va a hacer? Él va a decir, los datos se han cambiado, va a llamar a la lista y la lista va a decir, pues si los datos se han cambiado, me tengo que refrescar. Y ella sola se va a refrescar, no tenemos que decirle a la lista, nada de nada, ¿vale? O sea, si yo quitaré esa invalidad y también funcionaría el código, porque lo va a hacer el adapter, ¿vale? Entonces, por eso podemos buscar aquí. ¿Qué más? Porque hemos hecho este fill data manager, que lo único que es, es un, es un, los datos que tenemos, es un helper para tener los datos que tenemos en base de datos aquí. Android nos permite, a la vez de tener un adapter que tenga datos en memoria, nos permite una cosa que se llama cursors adapters, que son adapters que van directamente a la base de datos. Si aquí perdemos memoria, lo otro es como, o sea, no sé, un 286 casi. O sea, rompemos nuestro móvil, ¿vale? Porque va súper lento. ¿Por qué? Porque usamos MySQL IT, ¿vale? Hay una charla por ahí muy chula que hablan de esto, de base de datos, de cómo estar los datos y tal. Voy a mentir seguro, pero me parece que eran como, hacer una búsqueda o una inserción en una base, en SQL IT, eran como 300 milisegundos o algo así, ¿vale? Es una auténtica salvajada. Imaginaos que, yo que sé, que en nuestro código ponemos un for así y decimos, vamos a hacer inserciones una a una, ¿vale? En vez de hacer un blink, o sea, coger y hacer todas las inserciones de golpe, hacer las inserciones una a una y escogemos el dato, abrimos un resto contra la base de datos y tiene que crear un acceso a fichero, tiene que llamar al motor de SQL IT, hacer la inserción, cerrar el fichero y volver a hacer así millones de veces. Eso, pues, el usuario se puede crear como tenga 200 películas, así, mirando el problema, ¿vale? Tontaco total, perdido, ¿vale? Entonces, lo mejor es, abrimos la base de datos, si podemos hacerlo incluso en background, ¿vale? Si podemos hacer las cargas en background mejor. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Aquí en el, en la demo campus, ¿vale? Cuando se hace el oncreate, creamos un thread, ¿vale? Esto lo voy a hacer con unas intras o algo, pero bueno, yo voy a hacer un thread que todo el mundo sabe lo que es y va a quedar muy bonito. Hacemos un thread, creamos un hilo, quito esto para que veáis algo, ¿vale? Y primero decimos una progress bar, que es una progress bar que pone así y voy a ir cargando películas y lo que hacemos es creamos un hilo tan fácil como eso, que inicializamos nuestro manager en memoria, le pasamos un, el conte resolver para que él dentro pueda hacer operaciones, ¿vale? Y para que pueda hacer las inspecciones a las datos y tal y le hacemos un, hacemos un, bueno, esto lo veremos luego, lo de service y llevamos a línea de base de datos, perdón. El línea de base de datos, esto lo veremos luego, ¿vale? Y refrescamos el adapter cuando termine de hacer esto. ¿Qué hace el línea de base de datos? Si me deja entrar. Lo único que hace es, vemos si esto ya se ha distanciado o si no se ha distanciado o no lo distanciamos por si a alguien se le ocurra llamar al inith, por ejemplo, cuando destruigamos la vista de demo, cuando giremos o la destruyamos por cualquier cosa, fijaos que se va a volver a llamar a esto, ¿vale? Eso es un poco, un poco chustero, ¿vale? Hay dos cosas que no me gustan lo que he hecho. Una es esta, que se está llamando al inith. Si yo cojo mi móvil y hago así, se va a estar llamando al on destroy de esa clase. ¿Qué pasa? Que cada vez que se vuelva a hacer el on destroy va a entrar aquí y va a volver a hacer el inith. Entonces, yo hago esa salvaguarda que es, oye, mira, tío, si no se ha distanciado, si no se ha distanciado, te voy a distanciar, ¿vale? Esto sigue siendo peligroso porque pensar que lo hacemos en un hilo, ¿vale? Imaginamos que tenemos un montón de datos en nuestra base de datos, ¿vale? Estas son esas cosas de Android que toca lo huevecillo de verdad y donde vais a encontrar problemas. Imaginaos, lo estoy haciendo en un hilo. Imagínate que nuestra base de datos tiene 5.000 pelis porque somos unos auténticos comprobadores de películas compulsivos, ¿vale? Hacemos esto. Digo, se están cargando las películas de la base de datos, giro mi móvil, se vuelve a destruir la actividad, se vuelve a crear la activity, vuelvo a llamar a esto. Yo he mirado donde tengo puesto el mInit al final del todo. Oh, shit. Se va a volver a llamar. No está true, ¿vale? Como nuestra, tú, se va a volver a llamar y vamos otra vez a hacer otra inserción de la base de datos. No sé qué pasará, a lo mejor revienta algo por ahí, ¿vale? Pero estaríamos volviendo a cargar todo otra vez. Si lo que pongo a hacer así, aquello va a pegar un pete que no veas, ¿vale? Entonces, estas cosas o se sacan a otro lado, se hacen en otro sitio, se pueden hacer en la application, ¿vale? Que es un sitio donde puedes lanzar servicios, concesos y cosas así. Tentar sacar otro sitio donde sea seguro y que solo se va a ejecutar una vez en el ciclo de vida de nuestra aplicación. O ponemos bloques synchronizes, ¿vale? Sincronizamos nuestro código. Ahí hay que tener problema porque es cuando se ve si sincronizamos el código, vamos a tener exclusiones mutuas, podemos tener perdida de tiempo, entonces tenemos que hacer un poco de profiling, ¿vale? Pero esas cosas que al principio de vista cuando tú ves el código dices, aquí nada, esto está de puta madre hecho. Hay que tener mucho cuidado porque hay que pensar que estamos trabajando con hilos, ¿vale? O sea, cuando trabajas con hilos tienes que cambiar un poquito el chido de las cosas que estás haciendo. Lo que hacemos, bueno, hacemos esto y populamos la base de datos. ¿Qué vamos a hacer con popular la base de datos? Como tenemos nuestro helper de base de datos, ese context que hemos hablado, le decimos al context, creamos un, hacemos una query que es la query para siempre del mundo, es dámelo todo, o sea, venga, dame todo lo que tengas en la base de datos, ¿vale? Entonces, llama a esa base de datos y todo con null, que ahora luego veremos, luego haremos una query un poquito más, mucho más rica, ¿vale? Que no haremos eso, ¿vale? O sea, la movida es que aquí puedes definir campos pensar que esto, ¿vale? ¿Alguien conoce LinkQ? César, LinkQ, ¿vale? Bueno, entonces no lo voy a comparar, ¿vale? Esto es un poquito LinkQ, antes de intentar hacer con las cosas, con lo que nos da Java, lenguaje hace 5 o 6 años, e intentar hacer algo un poco más moderno, ¿vale? Entonces, así os fijáis, hemos creado el adapter, que no tiene por qué ser una base de datos, ¿vale? Que puede ser una colección de datos en memoria, puede ser un fichero con datos, ¿vale? Y le podemos hacer una query a eso, eso es la polla de potente, amigos. Podemos hacer colecciones de datos y hacer una query y hacer una select. No tenemos que estar haciendo hago un for, no sé qué, busco si la clave es igual o no sé qué, y no sé qué es igual o no sé cuánto, bla, 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 mierda, ¿no? O sea, podemos hacer una query a nuestros datos, que eso es muy rico, y lo que decimos es, hacemos, pasamos una, podemos decirle qué queremos, el projection, ¿vale? Que es, podemos decir qué campos queremos de nuestro modelo de datos, si solo queremos el título, si lo queremos todo, si no sé qué, podemos hacer un where, ¿vale? Podemos decir qué selección, lo que queremos, podemos decir cómo queremos que lo nos ordene, si lo queremos que lo nos ordene azotéticamente y son strings, ¿vale? Son strings como de SQL, ¿vale? Si habéis visto SQL, eso es trivial, ¿vale? Al principio es un poco jodido para ver dónde va cada cosa, pero cuando ves uno o dos ejemplos es súper trivial y nunca creo que hagáis series muy chungas. Si hacéis series muy chungas es que hay algún problema y luego te devuelve un cursor que es como los que habéis trabajado con Java, como los cursos que te devuelven cuando haces una base de datos, que tiene los datos. Vas cogiendo el primero y vas sacando todas las pelis y yo lo que voy haciendo va, voy populando la base de datos, ¿vale? Además, tengo aquí un dato que es el de Azure Data que ahora veremos para qué nos sirve, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos nuestra aplicación que metemos películas que se salvan en nuestro esto que es persistente que podemos arrancarla y tal. Os voy a enseñar otra cosita muy bonita para que veáis que no os miento, ¿vale? porque yo soy muy mentiroso. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al SDK, vamos a ir aquí y nos vamos a meter en el emulador por dentro, ¿vale? Esto lo podéis hacer, esta DB Shell lo podéis hacer con vuestros móviles, ¿vale? Si tenéis así, ponéis la actividad de desarrollo, se conecta la DB, ¿vale? Y podemos entrar dentro del móvil. Ahora mismo estoy dentro de mi móvil que sería el emulador, ¿vale? Este es un bonico Linux que tenemos ahí. Tenemos un LSD, aquí un EDS, ¿vale? Esto es un Linux. Vemos que tenemos nuestra GBT directorio con toda la borracha que tendrá el móvil por dentro, ¿vale? Seguro que aquí se conoce todo lo que hay ahí dentro, yo me conozco cuatro cosas, ¿vale? Entonces, dentro de ese Excel podemos hacer algunas cosas. Hay peña que se instala servidores web para hacer movidas, hay peña que se instala, por ejemplo, ¿sabéis lo que es WildSack? WildSack, pues se instala un WildSack para ver el tráfico que pasa por el móvil y tal, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tiene dentro es, nos podemos ir a Data, ¿vale? Que es donde se guardan los datos, y si hemos ido a esa Data, ¿vale? Aquí veremos, toma ya, un montón de carpetas con nombre de paquetes. Eso es todo lo que hay instalado en nuestro móvil y todos los datos que tienen instalados las aplicaciones en nuestro móvil, ¿vale? Una vez que tenemos esto, podemos ir a nuestra aplicación. Si os fijáis ahí, pone com campus, que es el directorio de nuestra aplicación, ¿vale? Pues vamos ahí, vemos en el S, y vemos que tiene una carpeta de librerías y una carpeta de base de datos. ¡Mmm! Base de datos, esto me suena a algo que hemos estado haciendo hace poco, una base de datos, ¿no? ¿Vale? ¡Ey! ¿Vale? Vamos aquí, estamos a base de datos y tenemos la base de datos que hemos creado antes, que hemos definido en nuestro provider, que le llamamos películas y tal, está ahí, films.db y yo digo, joder, ¿cómo molaría entrar en mi móvil y poder verlo? Y lo estoy dando y dijeron, ¿cómo molaría entrar en tu móvil y poder verlo, tío? Y dijeron, bueno, pues vamos a meterle, que acabo metido en un motor de base de datos, joder. ¿No? Pues estar adentro, digo yo, ya que lo está funcionando. Vamos a probar. ¡Hombre! Está aquí, ¿eh? Estoy dentro de un software elite, ¿vale? Estoy dentro de mi motor de base de datos y ahora hay aquí que queréis, por ejemplo, en vuestro móvil probar a dropear tablas, crear tablas, ver si las cosas que se está haciendo funcionan bien. Por ejemplo, tenéis una aplicación y no sabéis si vuestra data está funcionando bien, ¿vale? Hacéis una query y devuelve cosas dadas y sabéis si es tu código o no. ¿Vale? Yo antes, por ejemplo, digo, joder, no sé si se están insertando las películas. Hubiera venido aquí y hubiera hecho así, ¿vale? Pues hago una select asterisco de mi tabla, ¿vale? Que se llama films, me parece. ¿Vale? Punto y coma y, bueno, se ve un poquito un poquito optado el Pascual. ¿Veis que pone uno? Veo Wolf, está Ramón, está en Blu-ray, cero es el rating, ¿vale? La nota que tiene y un timestamp que es el que he puesto yo para el asultate. Si os fijáis, aparece con un numerito ahí, ¿no? Eso es porque Android en todos los datos que creemos tenemos que crear un campo, ¿vale? Que es un autonumérico, que es un ID único que él necesita, ¿vale? Tú lo puedes usar para lo que quieras que no lo quieres usar para nada, ¿vale? Pues ya está. Y además, si poseemos las tablas que hay, ¿vale? Llevamos a punto tables. Vemos que hay otra tabla más que se llama Android Metadata. Puedo hacer un ser de test de disco. Sí. Android Metadata. Eh, ¿qué he puesto? Ah, vale, no he puesto From. Gracias. Vale, pues es que contiene definiciones, esa tabla contiene definiciones de Android y se puede haber y no sé qué he hecho mal. Joder, chavales. Es que con la mano así es jodido. Vale, y trae como definiciones que puedes ver y tenía algo gracioso y no me acuerdo qué era. Trae definiciones, me parece, de los lenguajes locales y cosas así, ¿vale? Quería enseñarosla, pero bueno, no me acuerdo cómo era. Bueno, pues ya está, no mucho más. Vale, ¿qué vamos a hacer? Tenemos ya una aplicación que está en nuestro móvil, súper guay, que decimos, la sacamos, la sacamos, podemos manejarla, podemos buscar películas, podemos desbloquear las películas que tenemos, podemos editar, bueno, eso no lo he visto, no lo he enseñado, pero si cree que ha sido una RAW puedes editar la película que tienes y volver a guardarla, ¿vale? Podemos salvar los datos de existente, ¿vale? Ya tenemos un poco de cosas. Pero aún falta un poco, para que sea una aplicación un poco 2.0, falta un poco de chichilla ahí, ¿no? Entonces, voy a aprovechar y voy a explicar lo que son los service. ¿Vale? En Android hay dos grandes cosas, que son las activities que es lo que ves y los service que son cosas que corren en background, ¿vale? Los service son procesos que corren en background, ¿vale? No sé ya qué imagen poner, pero dije, dijo, dijo ayer, no sé quién fue, no sé quién me dijo, ponla, esto es como una obra, es como todo el mundo mirando cómo trabaja uno, ¿vale? O sea, están todas las activities por ahí tranquilas y hay uno que trabaja que se quiere hacer las cosas pesadas de fondo, ¿vale? Una típica obra española, ¿vale? Entonces, no tiene, esas son cosas que no tienen, son, vamos a explicarlo bien para que quede claro que es un servicio, son procesos que están en background, en segundo plano, que no interrelacionan con las activities, ahora veremos cómo interrelacionan con las activities y que lo que se encargan es de hacer cosas, trabajos pesados, ¿vale? O que se repitan en el tiempo o que queremos que tengan un ciclo de vida mayor que en esta activity. Por ejemplo, queremos hacer el típico ejemplo que van a poner en todos los libros de Android, streaming de audio. Queremos hacer una aplicación que tiene MP3, que podamos escuchar música ahí por la calle y claro, no vamos a estar con la activity ahí encendida, mira la carátula, no, queremos darle a minimizar, ¿vale? Y seguir escuchando la música. ¿Quién se carga de hacer eso? Nuestros amigos de los servicios, ¿vale? O queremos, por ejemplo, hacer una aplicación que suba fotos a Cholón, ¿vale? Entonces, claro, eso queremos, eso no vamos a hacer la activity porque tendríamos que pagar la activity con subiendo fotos, ¿vale? No, pues lo que queremos es hacer eso. O queremos, por ejemplo, tener un servicio con una API, que hablemos con él, manda este mensaje, el servicio lo puede notificar, que ha ocurrido algo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer nosotros en nuestra aplicación de películas para explicar cómo funcionan los servicios? Vamos a hacer, hemos quedado, imaginaos que nuestra aplicación móvil está relacionada con nuestro servicio web, tenemos una página web, ¿vale? Disponible, donde podemos agregar películas, ¿vale? Vamos a poder agregar películas ahí, porque en nuestra casa no vamos a estar con el móvil agregando las putas pelis, pues sería absurdo, ¿vale? Tenemos nuestro teclado y queremos agregarlas, ¿vale? Y las guardamos en una base de datos y las puede agregar, pues yo que sé, las puedo agregar desde Matalascañas, ¿vale? Entonces, tú agregas ahí las pelis, entonces, el móvil lo que va a hacer es, va a tener un servicio de cada X tiempo, lo podría hacer mejor, pero para ser sencillo, va a ser un servicio que cada X tiempo va a comprobar, va a llamar a nuestra página web, va a decir, ¿ha habido cambios en las películas? La página web no va a decir, sí, ha habido cambios en las películas y esas son las películas nuevas que hay. Y él además nos va a lanzar una notificación en la parte de arriba diciendo, estas son las películas que hay nuevas. Y vamos a poder clicar y entrar en la aplicación para ver las nuevas películas que tenemos. Esto, de mitad fina, ¿no? Es lo que queremos. Hay un poco de cero, un poco de interacción para eso vamos a utilizar los servicios que son los que se van a encargar de hablar con nuestra página web, ¿vale? Tal vez en las películas. Vamos a utilizar los providers para guardar esas películas que tenemos ya en el móvil y vamos a utilizar las notificaciones, ¿vale? Vamos a utilizar las notificaciones para darnos, para saber qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Para que nos informe el usuario, para no tener que estar con la actividad encendida. Las notificaciones son como un claxon, ¿vale? Son un guan, 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 ¿vale? En Android se utilizan todas las aplicaciones y usan notificaciones. Es más, volan tanto en Android que en iPhone la va a meter para la próxima versión, aunque ellos lo llamen de otra forma, ¿vale? Pero volan mucho. Pueden crear mucho ruido, hay que tener mucho cuidado con ellas, no hacer un abuso de ellas porque nadie quiere tener en su móvil 52 notificaciones, ¿vale? Es un poco, fíjate ya, aplicación verbosa y la closas ahí, ¿vale? Entonces, lo que hay que tener cuidado con ellas, pero son muy importantes, ¿vale? Tú las sacas, clicas y sale información, por ejemplo, yo que sé, ¿cuántos aquí tenéis un teléfono Android? Vale, salen las notificaciones, ¿no? La de Gmail que te aparece en arriba, barra arriba de notificaciones y tal. Todo se hace a través del Notification Manager, creas notificación, se la pasa al Notification Manager y se va a encargar de hacer todo. Hay chorro, cientos mil tipos de notificaciones, con sonido, con zumbido, de texto, persistentes, ¿vale? Nosotros vamos a ver la más sencilla que es notificación que sacas clicas y se va a la mierda, ¿vale? Y para mí me parece que es muy útil para el usuario. ¿Quién usa aquí las notificaciones? ¿Os parecen útiles? ¿Nosificaciones? ¿Nadie le parece útil? Pues nada, pues a mí sí. ¿Qué vamos a hacer para ello? Tengo un problema con el emulador, ¿vale? Que es que el emulador tiene un Linux, ¿vale? Es una cosa que, entonces yo digo, joder, voy a hacer mi servicio, lo voy a meter en mi máquina y voy a acceder, es el localhost porque mi emulador está en mi máquina y voy a hacer la primera prueba y digo, esto no funciona, amigos. Y digo, ¿por qué no funciona? Y luego pensé, claro, es que esto tiene un Linux. Si pongo localhost en la aplicación que está poniendo en Android, cuando hago localhost, lo que hace es enviar, es llamar al propio móvil, ¿vale? O sea, la dirección de los cajos es la de propio móvil. Entonces lo que tengo que hacer es coger la IP, me parece que ha quedado una IP ahí guay, la TNS, es bonita y tal. Lo que voy a hacer va a ser ver la IP que tengo ahora mismo, así que no me trollenéis o no me hagáis nada raro. ¿Vale? Voy a coger la IP que tengo por aquí. Dios, que me he pedido. Vale. Vale, cojo la IP y ahora aquí. Bueno, voy a hacer una cosa. No, creo que es esta. Vale. Si os fijáis el montón de shortcuts que tendrá Eclipse con lo que mola, ¿eh? y que he buscado. No, es el Java Search esto. ¿Dónde está? No sé el Java Search aquí. ¿Cómo se buscaba texto, tío? Es aquí, ¿no? Me falta una ventana. Bueno, no hay igual sé dónde está. ¿Vale? ¿Este no se ha conseguido todavía? Joder, estoy un poco esto se llama Films Data Manager. No, vale, pues tengo que subir de versión. Bueno, ya subí de versión, ¿vale? Joder. ¿Vale? Bueno, aquí vamos a ver unas cuantas cosas. Aquí que, bueno, vamos a explicar bien el código y ahora lo vemos. ¿Vale? 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 y el otro HTTP, me parece que estaba, es el que acabo de cambiar, ¿no? ¿Dónde está? Está aquí, me parece. Vale, eso estaría guay que lo hubiera hecho el... a ver. A ver. vale, está en el... perdona, está en el service. ¿Vale? Hemos creado el... el Film Service este, o el Demo Service. ¿Vale? Y... aquí HTTP a tope. Vale. Voy a arrancar mi servicio. ¿Esto lo conocéis? Bueno, solamente para citarlo un poquito. ¿Esto de aquí lo conocéis? Lo de... lo de... para montar servidores web con Eclipse. Buah, esto es finísimo, ¿eh? Tú le das aquí, tiene una pestaña de servicio de... de service, botón derecho, bueno, por aquí agregas un nuevo servicio, vale, que está aquí. Joder, se me olvidó. Nuevo server, agregas un nuevo servicio, dices, creo que sea un Tomcat 7, o Tomcat 6, le dices aquí qué quieres utilizar, él se lo monta, además, tiene hasta por aquí en algunos para poder bajarte directamente, bueno, en otra pantalla tiene para poder bajarte directamente el sitio web, es utilizar todo y tal, ¿vale? Yo he usado un Tomcat, ¿vale? Con un servlet y unos JSPs y un motor basado para hacer las pruebas. Voy, arranco mi servicio web, ¿vale? Ya tenemos un servicio web aquí montado y que, ¿cómo va a funcionar esto? Hemos quedado un servicio, ¿vale? Que es tiende de service y los servicios en un ciclo de vida parecido a las activities, ¿vale? Tienen un método que se llama cuando haces el oncreate, tienen un método que llamas cuando haces el onrestar o resum, ¿vale? Y antes, tenía un método que se llama onstart y a partir de la unos seis, por ahí, lo pasaron a llamar onstart command, ¿vale? O sea, tened cuidado porque si implementáis onstart command es posible que no funcione en las antiguas, ¿vale? Pero se recomienda llamar a onstart command en vez de onstart, te lo ponen grande así en la parte de servicios, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? En oncreate no vamos a hacer nada, ¿vale? No tenemos que hacer nada cuando se cree el servicio. En onstart he puesto un toast, ¿vale? Los toast son como unos dialoguitos súper monos y súper guays que tiene que tiene Android que aparecen abajo, ¿vale? Y son súper útiles porque los puedes invocar desde casi cualquier lado de los servicios, todo lo que tengo un context, desde todo el sitio que tengo un context, los puedes invocar y viene muy bien. Por ejemplo, falla un login, sacas un toast, hay un error, no puedes conectar con la API, fallas, sacas un toast, yo qué sé, puso la tecla, sacas un toast, ¿vale? Son como los diálogos pero que desaparecen con el tiempo, ¿vale? Y defines el tiempo que quieres que duren y tal. Incluso puedes definir un poco su apariencia, ¿vale? Entonces yo pongo un toast, pone service starting, ¿vale? Para que luego veamos cuando se llama un servicio y cuando no y vemos lo mismo de antes, si está arrancado y no lo va a arrancar, ¿vale? Aquí se lo he hecho bien porque lo hago justamente nada más hacerse, es muy difícil que tenga un problema de sincronismos, ¿vale? Y luego llevamos el checkupdate. Ahora vamos a ver el checkupdate que hace. Entonces el servicio lo único que hace es un sitio que está corriendo, ahora veremos cómo se lanza, lo lanzamos y hacemos lo que queremos ahí, ¿vale? Pues en este caso lo que vamos a hacer es checkupdates. ¿Cómo vamos a checkupdates? Android nos facilita una clase ¿vale? Nos faciliza una clase para hacer las cosas cada equis tiempo, ¿vale? Que son los que llaman los schedulers future estos, ¿vale? Podemos usar un scheduler, ¿vale? Podemos usar un scheduler, esto ya no hace falta, podemos usar un scheduler, ¿vale? Ah, pues sí, eso hace falta, perdón, que luego no lo uso. Pongo un scheduler que es como un sistema de tareas, ¿vale? Es como tú defines al scheduler y dices, ejecútame esta tarea cada equis tiempo desde este tiempo, ¿vale? Es como decir, en nuestro caso es cada minuto de base que he puesto, para que la batería, que chupe batería ahí bien, cada minuto me lanzas esa tarea, ¿vale? O sea, cada minuto te vas a coger y vas a llamar al checkupdates. Y lo que vas a hacer en el checkupdates es, vas a hacer una llamada al servidor, vas a coger los datos del servidor, ¿vale? Que ahí le vamos a pasar el último timestamp que tenemos, ¿os acordáis que guardábamos el timestamp que hemos escrito? Pues le enviamos el último timestamp que tenemos, ¿vale? La última película que yo tengo es esta y él te va a decir y te va a devolver las películas, los cambios que había habido en la base de datos desde entonces. Y lo que hacemos es cada equis tiempo, fijaos aquí, llamamos al scheduler y digo, he llamado a este método runable, ¿vale? Eso es un runable a partir de 10 segundos, o sea, no lo hagas ahora, espera 10 segundos para hacerlo porque yo que sé, para que me dé tiempo un poco a hacer algo y cada 60 segundos me lo haces, ¿vale? Aquí definimos el tiempo que queremos que eso está muy bonito porque ya no hace falta hacer lo de 6 por 1000 por no sé cuánto para saber el tiempo, ¿vale? Y llamamos a este método. ¿Esto qué va a hacer? Va a vivir algo en el resto de debug para saber que estamos haciendo la llamada o dates y llamamos a checkupdate, ¿vale? Ahora veremos a checkupdate. El log, aquí me lo preguntaba otro día, el log es súper útil porque esto lo vamos a ver en el emulador. Fijaos aquí, ¿vale? Yo tengo el logcat, es una aplicación de Android, si yo tengo un móvil, tú puedes ver el log en caliente como, bueno, acabáis meto. Bueno, espacito, wow. Tiene que hacer el emulador. Hay veces que la conexión entre el, también se puede ver de línea de comando, ¿vale? Si haces un adblog también lo puedes ver, ¿vale? Pero desde aquí mola más porque, ¿qué ha pasado? Ah, que acabo de arrancar el estudio otra vez. Madre mía. ¿Querés que es un poco? Vale, ya está. Lanzamos el emulador para ver si se pone esto aquí. Veréis que el log va a soltar, es que si no tengo que cerrar el eclipse, a veces que el eclipse tiene una especie como de socket abierto con el emulador o con la aplicación y a veces que ese socket se rompe, no sé por qué, porque quiere romperse y se rompe. Pero es a veces que tienes que cerrar el eclipse o reiniciar el emulador para que vuelva otra vez a hacer esa conexión. Yo el emulador nunca lo uso, ¿vale? Si vais a trabajar con Android, no usáis el emulador. O sea, cogeros un dispositivo que lo tienes siempre chufado porque mirad lo que trata en arrancar esta mierda, o sea, yo no sé, o sea, no sé qué hace para qué tarde tanto, ¿vale? Y va súper lento, tiene bugs, falla y te destroza tu cerebro. O sea, hay veces como, yo al principio he trabajado con el emulador y tuve una vez un problema que estaba haciendo pruebas de girado y me daba un concurrent en excepción y me tiré cuatro o cinco horas y me tiré joder, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa algo, no sé qué mierda está ocurriendo y después de cuatro o cinco horas digo, voy a parar el móvil. Lo pongo en el móvil y hacía así, me fui a comer, volvía y no pegaba a ningún concurrent y era el emulador que tenía algo roto, yo que tenía hecho por dentro que he petado y me tiré pues cuatro o cinco horas perdidas de mi vida. Entonces dije, a tomar por el culo no me suene el emulador nunca más. ¿Vale? ¿Lo ves? No se ha conectado. Bueno, pues si yo me fuera aquí es que para que lo vierais es que aquí se ve más bonito porque sale colorines, depende si es dibujo o errores, saca cosas. Si yo voy aquí a Android, Grapho Tools, ADB Logcat, me parece que es, vale. Toma la nerviosidad ahí, ¿vale? Veis que nos dice todo, o sea, nos saca todo, todo aquello que vuelca el log, desde si yo hago un touch en la pantalla, va a devolver aquí un log, si yo hago no sé qué, la pantalla va a estar siempre nervoso total, ¿vale? O sea, va a sacar todo, entonces puedes ver los errores y tal. Está muy bien porque te lo puedes enviar, pues le puedes decir a un usuario que te envíe un error, te envía un error, a Android Market cuando hay un error te envía el log, ¿vale? del ptk dado y las niñas de arriba porque para que puedas ver información que es lo que está fallando, ¿vale? Está muy bien y me parece, creo, que me atenece al paquete de Apache, si no me equivoco, al de Android. Alguien me lo preguntó ayer. Pues no, pero tenéis a Utils, yo quería que era el de Apache, bueno, o sea, pero está muy bien, ¿vale? Le pasa siempre un texto, aquí se suele pasar lo que se llama el típico log tag que lo decías arriba que es el nombre de la clase, suele pasar el nombre de la clase para saber en qué clase está ocurriendo, si aquí he puesto debug pues por poner algo y pones un texto y puedes imprimir incluso si es una excepción, si es un, tienes como varios tipos de gravedad para que luego, porque luego puedes filtrar por ellos, ¿vale? Tienes, si os fijáis, tienes debug, error, si es un error puedes pasarle hasta una excepción para que te imprima la excepción, tiene información y tiene uno que me encanta, tío, tiene esto que es verbose ahí a tope, tiene warnings y tiene el el what the fuck, ¿vale? Uy, no, este, ¿cómo? What the river filer, sorry, es como esto nunca debería haber ocurrido, ¿vale? O sea, es un error que, pero ¿qué ha pegado aquí un null pointer, amigos? ¿Vale? Y esto lo que hace, pues ya vamos aquí a a checkuddate, ¿vale? Y lo que hace checkuddate, pues lo que va a hacer es hablar con nuestro servidor, bueno, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Vale? Va a crear un vector de películas que queremos actualizar, ¿vale? Que son las que hemos traído, hacemos una petición por get, no tengo camisetas hoy, si no iba, bueno, luego si eso, tengo que conseguir una camiseta para que me haga una respuesta, esta respuesta. ¿Por qué voy a hacer mi petición a la base de datos por get y por qué cuando voy a insertar datos, luego cuando le damos la excepción de datos, lo voy a hacer por post? ¿Alguien sabe por qué hay que hacer eso así? ¿Nadie de aquí sabe cuándo hay que usar un get y cuándo hay que usar un post? ¿Por qué? Espérate que no oigo. Eso da mi oído, amigos. Bueno, te voy a poner esto. Esto es para hacerle yo tampoco. Cuando estás en... Hola. Vale. Claro. Cuando envías la petición por get, estás solicitando al servidor, no necesitas un gran tamaño de datos y tampoco hace falta que eso esté por abajo, que no hace falta que no se vea. En cambio, cuando envías datos, tiene que estar por abajo. Bueno, aparte por tema de seguridad, no sé cómo explicarlo. Ahora lo has explicado a mí mejor. Sí, pero más o menos... ¿El tamaño de la petición? No, no tiene que ver el tamaño de la petición. Esa es una pregunta que suelo hacer mucho y que mucha gente no sabe, no sabe. ¿Vas a hacer peticiones por get? Siempre que queramos solicitar datos, ¿vale? O sea, las inserciones nunca hay que hacerlas por post porque le han dicho por ahí, porque el get, por get viajan en claro, ¿vale? No vas a poner el número de datos que quieras poner en claro. Siempre que sean modificaciones a cosas que queramos hacer, ¿se oye bien? Siempre que queramos hacer inserciones o modificaciones, a cosas que queramos hacer, tienen que viajar por post porque va a ser como más seguro, ¿vale? Y siempre que queramos hacer solicitudes, como por ejemplo, pedir una página de una cosa que queremos ver o algo, van a ser por get, ¿vale? Siempre que haya una modificación en una de esto de datos, nuestro servidor siempre tiene que viajar por post, ¿vale? Es una pequeña convicción y que mucha gente no sabe, ¿vale? Has estado cerca ahí. Pero sí, más o menos, hacéis un poco eso, ¿vale? Así que vamos a hacer una petición get y lo que vamos a hacer, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo cuando lo hice en mi servidor, hacemos una, en mi servidor, es un, tengo un servlet que recibe la petición get, accede a la base de datos y escupe a la base de datos directamente. Era muy vago a las 6 de la mañana, tenía que acabar la charla. Lo bonito sea que me tenía que crear un modelo de datos, haberlo guardado en un vector, lo que recibo es la base de datos, guardar el número, por ejemplo, hay 5 elementos en la colección y luego, y luego lo envío, ¿vale? Tengo un número. Como soy muy vago, digo, nada, acabe a la base de datos, de mi base de datos de seguido y lo escupo. Entonces, voy a hacer esta guarrada, ¿vale? Perdonadme, por Dios, esto es un suspenso en clase de programación, voy a hacer esta guarrada que os voy a leer hasta que me pegue, hasta que me pegue un pete, ¿vale? O sea, esto, de verdad, yo veo este código y digo, este pavo no tiene ni puta idea de programar, ¿vale? Pero es que, está tan cansado, ¿vale? Entonces, lo que hago es, voy leyendo datos de mi servidor web que me van llegando, ¿vale? Me llega en un socket ahí en binario, lo voy leyendo, paca, 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 ¿vale? Creo mi objeto, que es asignar los valores, película, digo que ahora mi último la sudate es ese nuevo la sudate que he metido y los storeo, ¿vale? Facilísimo, ¿no? Entonces, ya con esto hemos sincronizado nuestro servidor con lo otro y lo otro que vamos a hacer es si hay, en el caso de que haya nuevas películas, ¿vale? En ese socket en el caso de que haya nuevas películas las vamos a hacer una notificación. Bueno, aquí compruebo si hay nuevas películas o no, ¿vale? Si hay una película voy a poner el nombre de la película, ¿vale? Voy a decir, en la notificación va a salir tienes una nueva película y es Terminator 2, ¿vale? O tienes varias películas, ¿vale? ¿Por qué? Porque puedo. Lo que quiero y porque me da la gana. Entonces, lo que voy a hacer es, y también, por aquí tienes la notificación, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser llamar la notificación, que esto lo que hace es mostrar la notificación tan fácil como que cogemos Notification Manager que nos devuelve el Guest System Service, ¿vale? Le decimos a nuestra aplicación de Android dame el Notification Manager, que le damos una notificación, le ponemos un icono, que no sé cuál he puesto, pero ponemos un icono que he cogido por ahí, ¿vale? Que están nuestros variables que hemos creado, decimos cuándo ha ocurrido para que aparezca un timestamp muy mono, le ponemos y le decimos el título que tiene, lo ponemos, lo cogemos de nuestro sitio de strings para que esté localizable, para que esté en varios idiomas y luego ponemos el texto que nos llega dependiendo de si es una película o son varias. Lanzamos un intent, ¿vale? Os acordáis que los intents siempre eran para llamar cosas a activities o a servicios, cogemos un intent, creamos un intent, le decimos la activity que queremos, que es nuestra activity principal, queremos que aparezca y lo lanzamos el intent, ¿vale? Luego aquí en la notificación, creamos la notificación, le pasamos todo lo que hemos creado, el título, cuándo ha ocurrido, que está ahí el tema stamp, el icono, le ponemos le ponemos el intent que queremos que se lance y le ponemos un flag que es autocancel. El flag autocancel, hay muchos flags, de verdad, o sea, es como todo el Android, hay mucho de todo, o sea, hay muchos tipos, flags de activities, mucho de todo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es ponemos ese flag y decimos que es autocancel, ese autocancel significa que cuando queremos la notificación se evapora, ¿vale? Se evapora ahí. Y le decimos al notification que notifique esa notificación, ¿vale? Le ponemos un ID, ¿por qué ponemos un ID? Porque si llega otra notificación y está activa, se va a cargar, ese la va a sobreescribir, ¿vale? Para que las notificaciones no se vayan apilando, todas tienen el mismo ID, se sobreescriben. Tenéis varias notificaciones, le tenéis que cambiar esa ID, ¿vale? Voy a subir a tocar una constante, pero bueno, como veis, este código está un poquito más comentado y luego, ¿cómo vamos a lanzar ese servicio? Esta es la gran pregunta. Cuando iba a hacer la charla, ¿vale? Dije, te voy a hablar de los servicios y dije, ¿cómo hago esto? Y digo, ¿cuándo lanzo mi servicio en mi aplicación? Es una cosa que, digo, voy a ver qué me dice Android. Me veo los demos y Android para todos los demos de servicios se pasa así, botón arranca en servicio, botón para el servicio y yo, botón, ¿qué cabrones sois? O sea, ¿por qué? Porque imaginaos que si yo lanzo mi servicio siempre en el activity, ¿vale? Un servicio se tiene que lanzar siempre, se tiene que arrancar desde un contexto, si lo lanzo desde mi activity, desde, por ejemplo, en Start o en Resume de mi activity o en Create, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que se va a arrancar siempre que esa activity se vuelva a crear. Eso es una putada porque estamos llamando a lo en Start todo el rato. Veréis que cada vez que vuelvo atrás o adelante del activity, ¿vale? Va a aparecer el TOAS del servicio y se está arrancando. Y dije, lo voy a dejar así porque en verdad nadie me ha dicho cómo es la forma correcta de hacerlo. Yo, nosotros, bueno, nosotros presuponemos que la cosa buena de hacerlo es en el application, que es una clase que hay en Android por encima, tiene un contexto. Y ahí puedes lanzar el servicio. Y sabes que eso se va a hacer una vez que es cuando se arranque la aplicación, ¿vale? Yo, ahí es donde lo pondría. A lo mejor me equivoco, a lo mejor alguien, hombre, depende, o sea, estamos hablando de un servicio que queremos que esté en background corriendo, ¿vale? Y entonces, ahí lo pondría. Si es un servicio, por ejemplo, va a subir un fichero, coño, pues cuando le vas a subir el fichero, arranca el servicio, ¿vale? Yo lo pondría ahí, ¿vale? Pero no lo sé muy bien. Así que, no sé, solo podemos tener un debate abierto. Yo lo he puesto ahora mismo en el Activity, ¿vale? Cuando, como hago un UDAT y necesito el Get Dat to UDAT, cuando populo mi base de datos, cuando me traigo todos los datos de mi base de datos SQLite, y ya tengo mi último timestamp, ahí es donde arranco el servicio para que el cheque sea y más, ¿vale? ¿Y cuándo lo voy a parar? Yo he tirado para acá y el medio, digo, pues me voy a poner una opción de menú, menú, parar servicio. ¿Qué podemos obtener? Si os fijáis, mi servicio va a popular la base de datos y si la aplicación está abierta, si tengo mi Activity abierta, no voy a ver los cambios. A la primera vez, cuando empecé la charla, dije, bueno, voy a hacerme una cosa que se llama binders, así los enseño, que es una cosa que no hablan mucho, que es poder hablar de las Activity y los servicios. Podéis definir un lenguaje, esto lo voy a contar un poco arriba para que lo veáis mejor para vosotros, podéis definir un lenguaje intermedio, que es un lenguaje como de interfaz, entonces defines un callback, que son como unos colectores entre Activity y servicios, ¿vale? Entonces, para que se puedan mandar mensajes entre ellos, ¿vale? Pero es un poco, es un poco ápero para explicarlo en una charla, ¿vale? Porque si me hubiese quedado un poco con el cuo torcido ahí pensando, ¿y esto cómo, esto qué está haciendo este tío aquí escribiendo un lenguaje que genera código por dentro, lo llama, hacer no sé qué, registro un binder? Entonces he dicho, bueno, no lo hago. Lo que voy a hacer va a ser poner, lo que hace la mitad de las aplicaciones de Android que es poner un bonito botón actualizar. La mitad de las aplicaciones de Android, cuando cargan cosas en el background tienen botón actualizar y se va a refrescar la pantalla, ¿vale? Es un poco gualtrapero, pero creo que se va a vender mejor, ¿vale? Entonces vamos a tener el servicio corriendo, vamos a poder refrescar, vamos a tener otro botón para parar el servicio. ¿Por qué? Porque el servicio sigue corriendo. Aunque matemos todas esas activities, el servicio va a estar ahí abajo haciendo los check-up dates y sacando notificaciones, ¿vale? Eso mola mucho en Android, ¿vale? No sé, el botón de MP3, vuestro, yo qué sé, es una aplicación del tiempo, cada vez que cambia cada media hora, chequea, se ha cambiado el tiempo y te lo pone arriba, está lloviendo, ¿vale? Cualquier cosa que podéis hacer o un widget, ¿vale? Tenéis un widget y refrescáis el widget cada X tiempo, ¿vale? Con los servicios se puede hacer. También se puede llamar de un servicio un activity. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues hemos dicho cuando se... aquí en el oncreate, ¿vale? Cuando se caiga la base de datos, ¿a qué hacemos? Iniciamos la base de datos, eso es secuencial, se llama SQLite, se trae los datos, se está haciendo otro hilo, cuando termina cada dato la base de datos, iniciamos el servicio, ¿vale? Iniciamos el servicio. ¿Cómo se hace? Creamos un intent, ¡uy, un intent! ¡Qué raro, eh! Creamos un intent donde decimos el contexto en el que estamos y la clase, que es DemoService y hacemos un start, ¿vale? Le decimos arrancate servicio. Él se va a llamar, va a llamar al oncreate, va a llamar al onstart command y va a empezar a trabajar. ¿Vale? Y luego lo que hacemos es llamamos al in-it adapter para que refresque la vista. Vamos a hacer una prueba. Tenemos aquí nuestra aplicación. Lo que voy a hacer es, bueno, yo tengo ya agregadas muchas películas en la base de datos, ¿vale? Entonces, si yo arranco la aplicación debería conectarse y traerselas todas. A ver, esperemos que no falle, porque esto sí que es la primera vez que lo pruebo. Ahí, hay que jugársela. Es que antes he borrado toda la base de datos que tenía de SQLite e instalado la aplicación de nuevo. Vale, toma. Me lo imaginaba. Que me ha petado. Vamos a ver que aquí ha fallado. Un null pointer de Hawk Evans. 77. Que la caja de texto está nul. ¿Cómo? Dice que, me está diciendo que la caja de texto está nul. A ver. Segundo, voy a ver aquí en los cards que puedo hacer más rápido en vez de en la mierda esa. ¿Vale? Vale, aquí veis que están los cards tirando, ¿vale? Voy a arrancar el servicio que está parado. A ver si es por eso. ¿Vale? Y voy a arrancar la parte de esta. Se voy a conectar con la base de datos, traes un montón de pelis. Joder, otra vez, tío. A ver. Es una vez. Es una vez. Es una vez. ¿Por qué te sea el chismón? A ver si me he cargado algo en el Longui. A ver, espera. Espera un segundo, voy a dibujar esto un poco. ¿Vale? 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 Me está tomando el pelo esto. Hola. Joder. Me está diciendo que mi caja de texto que está aquí definida. A ver si termina de cargar esto. Me está diciendo que mi caja de texto que estaba definida que cogí ahí esta de aquí que se llama ITSEAR y que está aquí puesta me está diciendo que es nul. ¿Por qué? Pues eso ahora. Voy a limpiar el proyecto a ver si al hacer los cambios de... A ver si al hacer los cambios del esto, del... de pasar de uno a otro. Se ha petado algo. A ver si ha autateado con Mercurial ha habido algún cambio de extraño y no ha recompilado bien. Otra cosa no puede. Está probando la demo antes de subir aquí. Ha sido una cosa increíble. Bueno, si no me pasa algo, pues... Ahora. Vale. Se estarán leyendo las películas, ¿vale? De si yo refresqueo. Ha salido la ventana de service, de service activado. A ver, espera un segundo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? A ver si está llamando aquí, ¿vale? A ver si está... llamando a las películas. Porque no sé ni qué está haciendo esto. Si no, voy a la siguiente revisión de código, que está ya todo el código puesto y... Ya está apuntado la altura. ¿Vale? Como veis, el debugger funciona con el emulador súper bien. No sé si está... Ahí está, ¿vale? Esto veía tres en las películas. Esperemos que no pegue aquí ningún pete. ¿Vale? Vemos aquí como... Se trae pelis. Y arriba una excepción. Ah, vale, vale, vale. Ya sé por qué es. Vale. Bueno, voy a grabar... Lo que voy a hacer va a ser que voy a grabar una película. Vale, ya sé por qué es. Es porque soy muy listo. Ahora os explico por qué es. Si estás listo, que me acojono, amigos. Vale, voy a grabar una nueva película. Por ejemplo, Harry Potter y la cámara secreta se llama, me parece, ¿no? Esta es la película que ocurre en un cuarto de baño. No sé si lo habéis visto, ¿no? Es la película que toda la película ocurre en un puto cuarto de baño, tío. Maravillosa. ¿Vale? Vamos a poner un 6. La tiene Harry, además. ¿Vale? Y podemos poner un avatar. Lo que vamos a hacer va a ser... Pues vamos a ir a IMDB. Vamos a ir a IMDB. Vamos a quitar este punto de bug. ¿Vale? Lo vamos a ir a IMDB, aquí. Y vamos a poner, pues, Harry Potter. Y... Bueno, esta misma, ¿vale? La piedra va a fumar. Vamos a coger la imagen. Y la vamos a poner aquí en nuestra base de datos. Perdón, que he copiado la imagen en la URL. ¿Vale? Y la vamos a poner aquí. Y esto lo vamos a... La tenemos en Blu-ray. Y esto lo vamos a enviar. ¿Vale? Se ha insertado. Un formulario precioso con CSS, HTML5, tal. Y ahora vamos a venir aquí al emulador. ¿Vale? Esto cuando refresque. Debería hacer la llamada y traerlo aquí. ¿Vale? Vale, ahora he hecho el check-up-dates. A ver, ¿qué está pasando? Como no sabemos, se está conectando con la base de datos. Pero no, debería haber dado otro error. Ah, mira, mira, ha aparecido. Vale, bien. ¡Eh! Muy mono. Ahora explicaremos lo que aparece una pantalla ahí. ¿Vale? Se ha refrescado la vista y ha aparecido la película ahí. ¿Vale? Se ha conectado con el servidor, se la ha traído, la ha puesto ahí. Y además, ¿vale? Si esto ha funcionado bien, aquí en background, ¿vale? ¿Veis que tenemos un icono de notificación? Nuevas películas. Harry Potter y la cama. Ah, ¿vale? Si le aplicamos, pues ahí la fecha y todo, la 944, una fecha que está muy correcta, con la hora que es, y aparece, ¿habéis visto que aparece todo el servidor de start y otra vez? O sea, voy a llamar al start. No va a hacer nada. No se va a llamar al start porque tenemos el control S y hemos citado aquí la notificación. ¿Qué vamos a hacer? Con la aplicación cerrada, ¿vale? Vamos por la calle, ¿vale? Tranquilamente. Y de repente, pues, nuestro primo desde la web, que tenemos ahí la base de datos de películas compartidas, para saber qué películas tenemos. Joder, puto, punto de... Eh... Te va a ganar mi coñazo esto. ¿Dónde está? Vale. Nuestro primo que tiene ahí las dos servidoras compartidas, agrega una película, ¿vale? Y agrega... No sé. Decime una peli, que ya no se me ocurre más, tío. El mirador de Petinto. Muy bien. Es que así, ¿no? Petinto, así. Vale, da igual. Nota 7, amigo... Nadie, amigo. Vale. Y vamos aquí a Avatar. Para los avatares... Esto es para luego esperar una cosa, ¿vale? ¿Vale? Si no, le pongo que era Avatar y ya está, aquí está. Esto lo guay sería que lo hiciera él solo, ¿vale? Que se fuera a buscar a la película y tal, scrapeando la web, pero para qué complicando la vida. Vale, lo insertamos y ahora sigamos aquí en la aplicación. Esperamos un minuto, que puedo agregar con Belborrea. Vale, esperamos un minuto. El servidor está corriendo por abajo. Entonces, va a llamar, va a hacer la petición, se la va a traer y ahí arriba aparecerá una notificación. En... Aparecerá una notificación ahora, ¿vale? Cuando se va a llamar. Si quiere. Voy a mirar el Logcat. Esas cosas siempre ocurren cuando estás mirando. Ahora se llama Chacudates. Por favor. Bueno, pues aparecerá una aplicación ahí cuando... Debería aparecer en nada. Aparecerá una notificación ahí arriba, ¿vale? Y... Crisionero, que has hecho toda la película, con el nombre de la película y tal. ¿Cómo ha hecho antes? Ahora, oh, no veáis película, ¿vale? Aparece la película. ¿Quién le ha dado que os hace un minuto cuando estás esperando algo, eh? Es increíble, tío. Tiene una novia que siempre me decía. Aparece una nueva película, el milagro de Petinto, ¿vale? Y luego mismo, clicamos y va a aparecer ahí la peli. Cargará su avatar. Ah, es como si está el emulado en el dibujo. El emulado en el dibujo es muy lento, ¿vale? Y aparece aquí la peli. Perfecto. Si agregamos una película... Vale, la agregamos desde aquí. Por ejemplo, Avatar, ¿vale? Bueno, aquí me he creado ya componentes, que os decía, que a lo mejor si da tiempo os explico. Y prestar a Vicente, por ejemplo. O sea, Ramón. Tiene que haber un Ramón. Voy a dar un poco de prisa, pues si no... Ahí está. ¿Vale? Ramón. Eso ahora os explico cómo se hace. ¿Vale? Y guardamos. ¿Vale? Entonces agregamos la película y esto que va a hacer va a ser enviarla a la API. ¿Vale? Tenemos otro servicio web o tenemos otro servlet que enviamos los datos por post. ¿Vale? Y lo enviamos a la API. Creamos un post con la dirección de... Con la dirección ahí súper guay. En claro, para que todo el mundo vea la IP. Creamos un post. Creamos los datos. Los metemos. ¿Vale? Súper fácil. O sea, a la petición post le agregamos los datos al post. ¿Vale? Y los enviamos. Eso es un helper que tiene para HTTP Android, que es que esto no tiene ciencia ninguna. ¿Vale? O sea, nada. O sea, que no hay nada que ni explicarlo. ¿Vale? Y lo enviamos. ¿Vale? Si ha sido ok, decimos que ha sido ok. Nos fiamos solamente de que el servidor no ha fallado, no ha habido ningún problema, porque ya sabemos que las conexiones nunca se caen, el servidor nunca siempre está activo y otras cosas. ¿Vale? Esto enviamos a la app y eso quiere decir que si alguien que tenga la aplicación, ya no es el mismo servicio, enviar el timestamp y tal. ¿Por qué antes no se me ha apurado la base de datos? ¿Vale? Porque yo hago trampas. Porque yo hago trampas. ¿Vale? Envío el timestamp. Si os fijáis, el timestamp que yo envío es el que tengo en el cliente. Entonces, si nunca me he sincronizado con la base de datos, la base de datos que yo me voy a traer va a ser inexistente. ¿Vale? Porque yo no estoy enviando el base de datos. Víame todos los cambios desde esta hora. ¿Vale? Entonces, las películas que hay en mi servidor son antes de ayer. Entonces, le estoy engañando. ¿Vale? Entonces, no voy a traer las películas viejas. Solamente lo estuve pensando cuando lo hice, pero tenías que tener como los timestamps, lo último que tienes en la base de datos, lo que tienes tú, traerte las películas a lo mejor desde lo último que invitas a la base de datos, comprobar que no hay repeticiones, pues, bien, sentarlas. Era un coñazo, ¿vale? Y digo, bueno, pues, para aplicar así un poco esto, tampoco hay que liar aquí la aplicación que no la voy a vender. ¿Vale? Pero es por eso. Porque el timestamp que estoy enviando es superable a la base de datos. Si yo, por ejemplo, formatear a la misma aplicación, que lo vamos a hacer, así os explico cómo se hace. ¿Vale? Imaginaos que yo quiero hacer pruebas y ahora mismo tengo datos en mi base de datos. ¿Vale? Tengo datos en mi base de datos que yo ya no quiero, tío. O sea, yo quiero hacer pruebas porque quiero cargarme los datos de la base de datos para ver cómo funciona. Entonces, yo puedo desinstalar de mi aplicación. ¿Vale? Hago ADB, un install y le pongo el paquete con Canbus. Ese va a ir al emulador y va a decir, a la hora por el culo, se decide la aplicación. Y es como si fueras un borrado de la aplicación completa en tu móvil. ¿Vale? Se carga la base de datos, se carga la base de datos que tengas polideferenciados y tal. Y ahora, cuando arranque la aplicación, se verían todas las películas que yo tengo. Que todas las películas que yo he quedado de alta, ¿vale? Y las que he dado de alta también ahora, ¿vale? Cargando películas. ¡Bien! No he sido ninguna. ¿Será cabrón? Ah, ahora, vale. Vale, que estaba tardando en el seguido. Vale, se trae todas las películas que yo he puesto dado de alta, ¿vale? Si os fijáis, algunas, las que tiene, las que se insisto desde la web, tiene un avatar. Como ya hemos contado todo, en cinco minutos os cuento esto y ya no os cuento nada más, ¿vale? O sea, lo del testing, lo siento mucho, pero el que quiera que me lo pregunte, que es muy fácil hacerlo y hay una cosa que se llama Roboto, creo. ¿Roboto? Roboto, no que sé. Que se usa para hacer pruebas de test y está muy chulo, ¿vale? Y entonces, bueno, ya he explicado los avatares. ¿Has visto que hay avatares que tienen un... que tienen icono de otros, no? Y si os he fijado, pero la carga es lazy. A ver, lo voy a hacer. No sé si habrá por aquí más. ¿Has visto? Es que va muy rápido porque tengo mucha red. Espera, que he clicado en una... He clicado en una de estas para quitarla. Hay una que tiene que... No se os fijáis, pero había un momento que salió el icono y luego apareció la imagen, ¿vale? Eso es lo que se llama carga en lazy, ¿vale? Lo que vamos a hacer, esto, hacerlo para todas las imágenes que cargáis de la red. Lo guay, yo tengo un manager que se va a encargar de las imágenes y lo que va a hacer va a ser lo siguiente. Lo guay, guay, guay sería que cogiera la imagen, ¿vale? Yo tengo una URL de una imagen. Debería irse primero a memoria, si la imagen está cargada en memoria. Que no se ha cargado en memoria, se va a disco y ve si la hemos guardado en disco. Que no está a disco, se va a la red y se la trae de la red. Se la trae de la red, la guarda en disco, la asigna en memoria y nos la muestra, ¿vale? Pero claro, esto es un proceso que es súper, súper lento, ¿vale? Imagínate que está en red, tiene que ir a red, deja casela de red, traesela de red, guardada de disco y tal. No vamos a estar el usuario así esperando porque estamos cargando una imagen de un avatar. Lo que vamos a hacer es vamos a hacer un proceso que cada una de las imágenes que queremos cargar va a setear una imagen por defecto, la típica carita ahí de usuario, en este caso nuestro icono de películas y se va a ir al servidor web, yo no la guardo en disco por algo porque no quería, se va a la web, se va a coger esa imagen, se la va a descargar, la va a poner en nuestra aplicación y va a refrescar el componente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo me he hecho aquí un avatar algo, se llama avatar loader, ¿vale? Y desde nuestro adapter, ¿vale? Fin adapter, lo que vamos a hacer es como si tenemos la imagen, bueno, si no es nulo, no es comillas, comillas, ¿vale? Lo que vamos a hacer es pasarle a nuestro aquí, si no, pasarle a nuestro avatar loader esa row, ¿vale? El avatar, la vamos a pasar y le vamos a decir el avatar que queremos poner que es la URL. ¿Qué va a hacer esto? Joder, no sé por qué me funciona el ratón así. ¿Lo que va a hacer? Va a buscarla, tenemos un pool con las imágenes ahí arriba, no sé si lo veis, tenemos un pool con todas las imágenes que es una handmap que tiene de clave la URL, de valor, la imagen, ¿vale? Si cargamos 18 bit avatares, esto pegará un PT de memoria, ¿vale? Así que habrá que tener cuidado, hacer comprobaciones de las que no están disponibles quitarlas del pool y esas cosas, ¿vale? Nosotros no lo hacemos porque para cuatro avatares se va a suponer, ¿vale? Cogemos, vemos si está, si está, nos traemos el bitmap y se lo asignamos y nos vamos, no hay que hacer nada, ¿vale? O sea, se asigna y punto pelota, ¿vale? Que no, creamos un hilo, ¿vale? Para no parar la ejecución, aquí debajo de hilo veréis como se setea la, se setea la, el icono por defecto que es el icon films, se le dice que esa imagen vivía está visible para que aparezca algo y arrancamos el hilo, a arrancar el hilo se va a llamar aquí y lo que va a hacer va a ser irse, ¿vale? Primero se va a tratar otra vez de la, de la esto y se va a ir a, se va a ir a la web a traernos la foto, ¿cómo hace que lo hace este método? ¿Vale? Hacemos una llamada a HTTP, facilísimo, con un get a la imagen y si os fijáis, ¿vale? Se hace un buffer a HTTP entity, ¿vale? Esto no lo explica Android muy bien, está por ahí está en esta overflow, cuando hasta queréis que traer un fichero grande de la red o una imagen o cualquier cosa que pese mucho, si hacéis una llamada HTTP normal, ¿vale? y intentáis traerosla, va a fallar muchas veces, va a pegar un pete, ¿vale? Y te puedes morir, o sea, yo entonces a principios teníamos en un 20 muchas pruebas con los avatares que no aparecían y era como aparecen sí, aparecen no, aparecen sí, aparecen no, y aquí tiene que haber un problema en el sistema de cómo que acabamos los avatares, nos caímos la olla mogollón y me puse a buscar y encontré esto y encontré a un tío por esta overflow y dije, esto es, qué coña y lo probé y, joder, funciona de puta madre, o sea, tú te lo traes, lo pones y ya está, cargas un buffer stream, ¿vale? en vez de un normal, ¿vale? Os lo digo por si alguna vez que hagáis imágenes que tengáis en cuenta esto y luego lo que hacemos es cuando la imagen se ha traído, cogemos el bitmap y ahora aquí lo hacemos, a ver dónde estábamos, ¿vale? Hemos traído la imagen, ya tenemos el bitmap cargado de la red, ¿vale? Pensad que la ejecución ha seguido, ¿vale? Ya estamos viendo la lista mientras que eso está cargando la imagen y si hay viviente de imágenes pensad que va a crear 23 ads, cuidado con eso, ¿vale? Como lo hacemos dentro del provider, el provider no crea todas las listas, ¿vale? Solamente crea las que hay visibles y las va a reciclar, por lo cual, tener cuidado porque si está reciclando y llega una imagen después, es posible que te cambie la imagen a lo que no sea si tengáis problemas, ¿vale? Eso hay formas de resolverlo, pero, o sea, pensar siempre, por favor, en los hilos, de verdad. O sea, en Android los hilos son muy por culeros, ya os lo digo. Y lo que va a hacer es, cogemos la imagen, nos la traemos y le podemos mandar un mensaje, igual que mandamos un mensaje a un activity, le podemos mandar un mensaje a un objeto y le decimos, te mando un mensaje y lo que vas a hacer va a ser, con el bitmap ese que he creado, ¿vale? Asígnaselo. Es final, pensar que es final porque se está llamando de otro método, ¿vale? Eso, aquí se te lo dice solo y dices, eso tiene que ser final, te dice final y sí. Tengo cuidado que es final y que no es final en Java, ¿vale? Y con eso conseguimos que se vean nuestros avatares. Y yo creo que con esto está toda la aplicación, ¿vale? Yo he visto toda la aplicación, más o menos he visto todo lo que queremos ver, notificaciones, carga de películas y tal. Bueno, hay una cosa que ayer no vimos, que ya en 5 segundos os explico, que es, fijaos que cuando yo explico una película la puedo editar, ¿vale? Y aparecen los datos que tiene. Eso se hace, que ayer me lo comí porque iba tan rápido con los actors, eso se hace porque las activities, las activities nos dejan, nos dejan poner un flag, ¿vale? Perdón, nos dejan poner un flag, no, nos dejan poner un flag, y nos dejan poner pasar datos. Por aquí tiene que haber. Joder. Aquí. Nos dejan pasar datos, que son los extras, ¿vale? Podemos pasar enteros, strings, todos los tipos así básicos posibles y podemos pasar una movida que son los, que son los, aquí lo dirá, que son los parcelables, ¿vale? Podemos pasar parcelables. ¿Qué es un objeto parcelable? Un objeto parcelable no es nada más y nada menos que un objeto que define el interfaz parcelable. Al definir el interfaz parcelable no lo tienes que hacer es implementar los métodos que te dan, que es un constructor, que es donde lees los datos y un way to parcel, que es donde escribes. Como un serializable de toda la puta vida de Dios, pues lo mismo, ¿vale? Y lo que hacemos en la ADD Activity es el onCreate, cuando tenemos el intent, ¿vale? Vemos si está ese parcelable, lo cogemos y seteamos los datos. Más fácil, nada, ¿vale? Así es que una forma de pasar datos en televistas, ¿vale? Típico, pues lo que hacemos, que hemos editado un objeto, queremos, estamos en una lista, por ejemplo, de un friend feed con gente, clicamos y queremos ir a la persona. Con eso se hacen con los extras, ¿vale? Van dando datos. y esto ya es la charla de hoy, ¿vale? Vamos a poner aquí algo para como hemos acabado. Vamos a poner aquí una risa de final, ahí. Bueno, no se ha oído, pero no está el cable enchufado. Pues nada, ya está, no sé si alguien, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, no sé si hay tiempo. Sí, sí. ¿Hola? Vale, quería preguntar si, ¿qué pasa con la base de datos que existe? ¿Cómo vamos a crear? Si, o sea, si existe una base de datos con el mismo nombre, ¿qué pasaría? Vale. Tú, si te fijas, eres tú el que define ese nombre de la base de datos, ¿vale? Es lo que va a hacer, si tú intentas aplicar, crear la aplicación desde inicio y tienes la base de datos creada, bueno, es un poco jodido porque tendrías que haberlo creado tú a mano, porque se crean siempre en data, punto data, la carpeta, el folder de tu paquete, ¿vale? El pacaje que te hayas definido. No he explicado una cosa súper tocha, tío. Ahora lo explico. El pacaje, el pacaje que tú has definido, ¿vale? Entonces, se crean ahí, entonces es súper jodido que vayas ahí justamente a crearla. Si estuviera creada, va a pegar un pete, ¿vale? Lo normal es que si tú vas, haciendo tus versiones de base de datos, ¿vale? En el... En el film adapter este, ¿vale? Si tú vas haciendo tus versiones de base de datos, aquí vas a poner... Es en el... No, el adapter no, el film provider. ¿Vale? Si tú vas a hacer aquí, si te fijas, tiene un database version, ¿vale? Que tú lo vas a definir. Cuando tú cambies ese database version, él va a llamar, no va a llamar a un create de base de datos, va a llamar a un great. Y vas a poder hacer tabletables, dropear la base de datos, hacer lo que quieras, ¿vale? Si existe, va a petar segurísimo, ¿vale? Por eso hay que hacer algo en el unudate, que es por si alguien ha borrado la... Si instala una nueva versión de la aplicación que casque. Es muy jodido, porque tú cuando se instalas, lo que hayan en databases, se va a la mierda, ¿vale? Y se va a llamar a un create, pero pides tus datos. Una cosita que te voy a explicar que es súper tocha, tío. Todas estas cosas que hemos visto van en un fichero. Madre mía, ¿cómo no he explicado esto? Que es el Android Manifest, ¿vale? El Android Manifest es donde tienes que definir todas las vistas que tienes que ver, que tener, las tienes que definir aquí, ¿vale? Para que se puedan pintar. Si no están aquí definidas, si haces un intento a una vista, no va a salir, ¿vale? Esto tiene un montón de propiedades, ¿vale? Puedes decir a partir de qué versión del SDK soportas para que aparezca. Puedes decir a partir de qué versión de, a partir de qué tamaños de pantalla soportas. Es decir, es un montón de cosas, ¿vale? Casi todas las cosas de configuración, bueno, casi todas no, todas van aquí. O sea, un montón de problemas se les suben aquí. Por ejemplo, has visto que mi activity está full screen. Pues es un style que lo pones al activity. Puedes definir los providers para que funcionen. Puedes hacer que un provider, por ejemplo, sea external para que sea accesible de otros programas, ¿vale? Tú quieres que, por ejemplo, desde Facebook puedan hacer datos a tus películas. Desde la aplicación de Facebook, Facebook puede hacer datos a tus películas, ¿vale? Pues das ese proveedor de datos y ellos pueden hacer las queries también a tu base de datos desde su aplicación. O sea, precioso. Y luego tiene los servicios que tienes que definirlos aquí. Y además los uses permission. Para que yo pueda lanzar algo por internet, tienes que hacer esto, ¿vale? Que eso le va a salir al usuario en el market una alerta que dice esta aplicación usa internet. ¿Qué quieres usar, por ejemplo, hacer una llamada? Tienes que poner un permiso de llamada y dice, esta aplicación usa llamadas, ¿vale? Perdona, ¿vale? No sé si hay otra pregunta. Es que se había olvidado esto y es súper importante. Porque no van a funcionar las demos si no ponéis los activities ahí. Sí, hola. Dime, dime. Nada, simplemente quería puntualizar la diferencia entre el get y el post que habías comentado antes. Se había quedado un poquillo en el aire. que nada, que la diferencia entre el get y el post es que el get cuando haces la petición HTTP, la información viaja por la URL y cuando haces el post pues la información va dentro de las cabeceras, dentro de la capa de aplicación, en un modelo de cinco capas. Esa es la diferencia. Con el get obtienes la respuesta en contenido web y un ok y en el post simplemente te devuelve el ok cuando ha sido correcto el envío. Sí, yo hablaba más del uso, de cuándo hay que usar uno y cuándo hay que usar el otro. Sí, que nunca hagáis nunca un get para hacer una inserción, ¿vale? Porque viaja en claro en la cabecera y... Claro, en ese sentido cuando solo necesitas enviar una información pues bien para hacer una inserción, una base de datos donde hay, por ejemplo, una aplicación web digamos corriendo debajo de un Tomcat por ejemplo que recoge esa información pues únicamente necesitas que vaya dentro de un post. Vale, nada más. Eso es. Una pregunta sobre el desarrollo. De la misma manera que usas, que Android usa el patrón UMBC, un pseudo patrón, para los datos, para los objetos ¿usas algún patrón en plan dado, servicio, cosas de esas? Para los objetos, patrón dado. o alguna otra cosa, o sea, ¿usas algún patrón que te ayude en el desarrollo? Hombre, nosotros usamos bastantes patrones. El dado no lo usamos, yo creo, el patrón dado no lo llegamos a usar. Los providers no llegan a ser un patrón dado en total. Yo, por ejemplo, si usamos muchas, aquí no, pero yo uso muchas factorías. Me gusta mucho que usamos factorías para poderos de datos, ¿vale? para recibir datos y tal. Pero, él por dentro del patrón dado, que lo use en algún lado, pues no sé. Seguro que lo tiene que usar, porque es un patrón que se usa mogollón para acceso a datos. No sé si en alguna parte de SQL lo usará, pero ahora mismo los providers no llegan a ser un patrón dado. ¿Existe la posibilidad de cuando, por ejemplo, cuando metieses una película en la aplicación que el servidor le enviase como un mensaje al Android y le dijese que ya hay una actualización en vez de hacerlo por refresco de tiempo o eso es una flipada? Sí. Puedes hacerlo de muchas formas, ¿vale? Puedes hacerlo con un socket, que es un poco una locura. Puedes hacerlo con long pull, ¿vale? Con HTTP, te va a hacer HTTP y enviar. Puedes hacerlo mediante push, ¿vale? Tener un servidor push y Android te permite tener unos servidores de push que es una especie como de protocolo de XNPP que puedes enviar datos al móvil. Puedes hacerlo las formas de enviar datos. Puedes aprovechar las mismas llamadas que haces en, por ejemplo, cuando haces la llamada de agregar que te devuelva información de cambios que ha habido. O sea, tienes muchas formas de hacerlo. O sea, si quieres, la mejor forma, la forma que menos gasta batería ¿vale? Es haciendo push. Usando push. ¿Vale? Puedes un servidor push y tal, pero eso es para explicarlo es un poco más tipote. No sé si habrás probado lo que es la app Inventor en comparación con lo que sería directamente la programación de Teglipse para lo que es desarrollo de mini aplicaciones. Eso es como programación de que programas en web ¿no? Y él crea varias... Es que... Voy a intentar sin decirlo muy feo. No me molan nada esas cosas porque es como... O sea, si ya me fastidia a veces estar en Java que estoy un poco por el poco alto nivel si me pongo otra Java más de abstracción es como que ya estoy a un nivel que las ventajas que me va a dar no sé si son convenientes con la pérdida que voy a tener. No voy a poder hacer muchas cosas si me falla me va a costar si me falla y quiero hacer algo que se sale de lo normal quiero hacer una galería por ejemplo estilo iPhone me va a costar mucho más si tengo errores me va a costar mucho más depurarlos entonces cuanto más alto te vayas a una capa de abstracción cada vez más alta vale es más fácil hacer las cosas porque voy a hacer crear ventana botón o ha funcionado uno a la mundo ¿vale? Pero cuando más alto te vayas como que menos capacidades tienes si quieres hacer algo que sea cross application ¿vale? seguro que usaría HTML5 y que corriera sobre un browser y luego pero es que a la misma que quieres hacer algo estás un poco puteado o sea yo por ejemplo en juegos sí que usábamos a veces movidas de alto nivel y muchas veces te pasa eso que es como quiero hacer esto pero es que claro no puedo acceder a no puedo hacer a memoria de vídeo no puedo hacer no sé qué ¿vale? entonces en las aplicaciones pasa un poco lo mismo o sea te falla quieres hacer algo en una vista y aquí a veces estás puteado porque joder yo quiero que esto haga esto no que haga lo que quiera y si te vas más arriba es como ¿qué hora qué hago? si no puedo tengo que coger que me voy al código fuente si está disponible lo modifico y al final me va a ser más fácil hacerlo en Android directamente es verdad que hay casos que si te sirves si vas a hacer una aplicación como dices tú ni con aplicaciones pequeñas como esta pues a lo mejor es verdad que me pierdo menos tiempo pero a lo mejor no tengo notificaciones ni tengo servicios desde desde ese sistema porque es algo específico de Andes a lo mejor sí existen no lo sé porque no lo he usado nunca pero a lo mejor a lo mejor no tengo servicios ni acceso a las notificaciones a lo mejor quiero que mi notificación haga un boost o quiero cambiar el texto a la imagen de notificación y a lo mejor ha estado en una capa tan alta de abstracción no puedo hacerlo estoy hablando un poco de la ignorancia de ese sistema en particular pero no soy muy partidario de esos sistemas o sea que los que los use pues no sé no sé si Netflix decían por ahí que ayer que usaba aplicaciones HTML5 pues oye pues pues eso les servirá si tenemos un servicio trabajando dentro de un hilo que trabaja con elementos con vistas o con elementos que se pueden o pueden llegar a destruirse ¿qué le ocurre al hilo? ¿hay que protegerse mediante de trycatch? o sea el proceso no ejecuta el proceso no tiene acceso a las vistas directamente solamente a través y él ya es un hilo aparte cuando tú haces un start service y le haces un servicio que está en el caso de service él ya es un hilo aparte ¿vale? ya tiene su hilo y su eje de memoria y todo aparte ¿vale? es un servicio que está corriendo en Android además si vas a esto con el task manager y estos lo verás ahí que está como aparte y por eso no tienes acceso a las vistas porque las vistas se pueden quedar y destruir y está siendo sido distinto por eso funciona con los intent arrancar una vista y destruir una vista o con los perdona o con los binders me enviar un mensaje a una vista que está bindeada o sea tú lo que haces es con el binder coges una una vista y un servicio los bindeas ¿vale? o sea como que los unes y se pueden enviar mensajes entre ellos tienes que hacer como dos uniones una de aquí y aquí y otra de aquí y allá ¿vale? es un poco es un poco extraño ¿vale? porque es que no lo quería explicar porque era súper súper lioso un poco al vicio hasta que lo pillas y por eso no se puede hacer a veces a las vistas porque si se destruye se vio hasta otro hilo y esos problemas de ahí de concurrencia a la hostia ¿vale? ¿alguien más? Sí quería saber si tú quisieras poner que una aplicación se iniciase desde la barra de notificaciones ¿se podría hacer sin hacer una notificación? es decir poner ahí directamente el ejecutable por así decirlo para ejecutarlo o habría que hacer una notificación para cada vez que le des la notificación vuelva a dejar la notificación y se abra no puedes lanzar un ejecutable que yo sepa no puedes lanzar un ejecutable a la barra de notificaciones lo que hace Facebook lo que hacemos nosotros y Gmail es nosotros lo que hacemos es hay una movida que tú puedes recibir notificaciones del teléfono ¿vale? hay una notificación que es cuando el teléfono se arranca cuando el teléfono se arranca te llega una notificación ¿vale? te registras esa notificación la escuchas y lanzas el servicio tu servicio no va a hacer nada lo único que va a hacer va a ser poner una notificación en la barra de notificaciones y además lo que haces es haces que esa notificación sea persistente ¿vale? que es un flag que tiene que es que nunca desaparezca de ahí y siempre esté visible ¿vale? entonces al estar siempre visible tú es como si fueras un acceso directo lo vas a hacer cuando eres ahí le vas a dar y ahí se va a arrancar se va a llamar a donde sale tu servicio y va a empezar a ejecutarse todo ¿vale? pero es muy parecido a lo que dices de poner un icono ahí arriba y luego lo que sí que tienes que manejar es cuando arranca la activity quitar el icono de arriba y cuando cierras la activity cuando cierras tu programa que no quedan más activities poné el icono otra vez ¿vale? es un poco un trabajito de chino si no lo sabes hasta que sabes un poco pero no puedes decir este icono creo que esté aquí sí que puedes poner un icono en la home ¿vale? eso sí que lo puedes hacer en la pantalla principal pero no en la barra de notificaciones hola 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 ¿qué tal? ¿qué tal? quería saber nos has explicado que hay las listas cuando se rellenan con unos datos puedes hacer que cuando los datos cambien en otro lado la lista se entera y automáticamente se refresque si usamos un objeto de tipo grid para mostrar datos por ejemplo de base de datos podríamos hacer lo mismo que con una lista normal todo lo que tengo todo lo que tengo un adapter todo lo que tengo un adapter pues puedes hacer notify si os fijáis ¿habéis visto cuando escrito Ramón aparecía la caja de texto se lo completaba? eso es porque yo cuando populó los datos de base de datos a mí esto tengo una lista de amigos entonces en el AD de field manager este tiene también un adapter es una caja de texto pero es una caja de texto ¿vale? es una caja de texto pero es una caja de texto que tiene un adapter fíjate que tiene un adapter es una caja de texto ¿vale? entonces si yo cambiara a mis amigos me quedo un adapter normal ¿vale? es un adapter por defecto y le meto a mis amigos bueno pues si yo cogiera a esos amigos de ahí y lo tuviera guardado por ahí y hiciera un ese adapter los cambios de seguridad y eso era el título Tify esa caja de texto se daría cuenta de que había cambios y todo lo que hay un montón de casas que tienen adapters son los las cajas de texto están las autocomplices views los grid layout tienen un adapter las galleries tienen un adapter los tablets creo que tienen un adapter hay un montón que tienen adapters ¿vale? entonces todo lo que tengas un adapter es un patrón de server si tú cambias el haces un notify del resto del adapter se va a volver a repitar ¿vale? vale otra más respecto a las notificaciones más o menos es parecido yo en mi móvil cuando por ejemplo tengo este que es para ver para matar los procesos ¿vale? y se queda arriba y muchas veces cuando le doy a finalizar todos los procesos que despliegas la lista de lo que tienes en las notificaciones y le das a eliminar se elimina y desaparece pero al rato vuelve es por eso es porque seguro que tienen un servicio que estás chequeando tienen un service que estás chequeando y si ha desaparecido la notificación la web no te vas a poner es que eso es cuando pones una diversión persistente de estas es que vas chequeando cosas los servicios van por abajo chequeando y después lanzan la notificación que está caída ¿vale? eso es una cosa que suelen hacer lo haces un poco para tener visibilidad nosotros lo tenemos puesto en la parte de configuración que puedes activarlo o desactivarlo y lo haces un poco para que para el usuario sea más fácil hacer la aplicación ¿una pregunta más? pues nada un placer y espero que os haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias!